Primero, quiero agradecerles, evidentemente, su presencia acá, al menos del Centro de Estudios para los Estadulos de la Oralía de Gradios, ¿verdad? Entendiendo que hay muchos amigos que están dentro de tal lejos, Manuel, Galín, también dentro de tal lejos, y nuestros compañeros de Iniciabas que también están llegando, haciendo lo posible de poder acompañarnos en este evento, en este diálogo que lo hemos denominado así. ¿Dónde queremos, primero, vacilar un poco de ese conocimiento que hemos ido acumulando en este último periódico, viniendo y disfrutando con otros datos que nos ha permitido conocer aún un poquito más de esa realidad que se está dando, en lo que nosotros lo denominamos la expansión de la frontera minera. Para todos ustedes ya saben que esta expansión que se ha ido dando de la actividad minera ha tenido una fuerte incidencia, y en muchos de los casos una incidencia agresiva y negativa, en lo que es la maconiboniana. Pero en torno a eso hay muchas realidades que se están dando. Muchos efectos. Hablamos lo ven como positivo, otros lo ven como negativo, algunas personas hablan de incidencia que se podría dar entre las actividades y las vacaciones productivas tradicionales de ciertos municipios, de ciertas áreas, pero hay otros que definitivamente creen que la minería es completamente contraria a lo que se tenía en esta zona. Y crean que hay otros que dicen que la minería es la única vía para mantener viva a esta zona por la pobreza que se le dice en diferentes municipios. Entonces, a partir de todo esto, en día de hoy vamos a conversar con ustedes de dos temas, ¿no? Un libro que hemos denominado la expansión minera en la Amazonía, su financiamiento, sus transformaciones y desigualdad. Entonces, en día de hoy vamos a socializar con ustedes los resultados y los hallazgos de dos investigaciones. La primera es definida a lo que son los flujos financieros, los actores operativos y las áreas de expansión. ¿Cómo se financia la minería? ¿Quiénes son los operadores negros que están realizando la fría de exportación minera? Pero también, conocer qué áreas dentro de la Amazonía boliviana están siendo objeto de expansión. ¿Dónde se están aceptando estas operaciones? En su encuentro que ustedes tienen en mano, les hemos pasado un pequeño programa y básicamente, pues el registro que ya hemos realizado, la inauguración, en este momento estamos explicando la tecnología, va a ser la exposición a cargo de personas sobre el contexto general de cuál es la situación de expansión minera ahorita. Nos acompaña acá nuestra amiga, que enseña una colega y periódica Jimena de Cabo, que ya es una periódica que se ha especializado en temática medioambiental, pero ha sido un seguimiento, un marcado seguimiento de lo que viene a ser el Pacto del Lodo, ¿no? Estamos hablando, por eso es importante el contenido de Jimena para esta primera exposición. Vamos a tener un breve descanso y enviarles a ustedes esta primera exposición que vamos a darles, porque lo que nos interesa, como dice el nombre, es dialogar con ustedes, ¿no? Y, como les decía, posterior vamos a tener una segunda charla sobre el caso que hemos estudiado el año pasado, el oro en Siamas, ¿no? Que nosotros nos vemos con unas reproducciones de desigualdades entre la expansión del modelo competitivista y el capital privado, con tres casos de aproximación que tuvimos en la zona. Bueno, para esto vamos a tener los comentarios de Óscar Gómez, que es el coordinador del Grupo Interdisciplinar del Trabajo de Oro Responsable y todo. Y nuevamente vamos a estar en el diálogo con ustedes, para poder conocer sus instituciones, sus criterios, sus comprimientos a este contexto, para posteriormente elaborar alguna síntesis que nos permita seguir ahondando y seguir avanzando en lo que es este estudio. Así que, nuevamente les quiero darles la bienvenida, su agradecimiento y agradecimiento a nombre de todo el equipo de CEBRA por este trabajo que ustedes se han demorado para venir acá haciendo, demandando siempre de su tiempo, agradeciéndoles por favor. Vayamos entrando en materia. En Nueva Bolivia, flujos financieros, actores operativos y fijar esa expansión. A ver, hay que tener en cuenta unos datos muy generales, que tal vez los han escuchado en algún momento, pero si no siempre es bueno repetirlo esto. En la gestión 2022, Bolivia ha registrado un récord en lo que viene a ser la producción de Oro. Y esta será que en 2021 había alcanzado su mayor cifra histórica de producción, 53 toneladas, lo que nunca antes se había visto. Oro había tenido un promedio de producción casi entre 12 y 15 toneladas. No sobrepasábamos esa cifra. Pero el año pasado se registró un disparo en 53.3 toneladas, con un valor de 3.073 millones de dólares. Eso es lo que representa el valor. Las 50.3 toneladas a una cotización promedio de 1.800 dólares, la vamos a traer en el mercado internacional, representa 3.073 millones. Pero apenas ha generado una regalía de 63 millones. 3.073 es el valor y solo 63 millones como regalía. Y 3.010 no sabemos dónde se puede bajar. Para datos, siete de los nueve departamentos del país se dedican a la exportación de Oro, sin embargo, solo dos concentran el 90%. La Paz y Benin. La Paz con el 75% y Benin con el 15%. Eso es lo que representa la producción actual. Ahora, de todo lo que producimos, el 97.8% de esta producción sale del país. Casi la totalidad del Oro sabe de esta producción que el 75% va a la India, 17% están destinados a los Emiratos Árabes, el 3% a Italia y el 3% a Turquía y el otro 3% restante en los países pequeños que van en pequeñas cantidades. Ahora, cada vez atrás que el destino del Oro por el Miramar, cambiado de los últimos 6 años puesto que hasta el 2014, bueno, era el principal destino de Estados Unidos. Y lo máximo que se importó de Estados Unidos era 32 toneladas. Ahora, ¿por qué se debe decir cambio? Este cambio se debe a las exigencias del país del Norte, de Estados Unidos y África, dos conceptos que ahora se hablan mucho cuando se habla de exportación de Oro. El primero es la debida diligencia y el segundo es la tasa liberal. La debida diligencia implica cómo tú sacas ese Oro. ¿Qué implicancia tiene? Si hay trabajo infantil, si usas mercurio para procesar el oro, si no has deforestado, si no ha habido agresividad a los ríos. Tenía una serie de factores que en los Estados Unidos, por ejemplo, puso como requisitos al momento de comprarlo. Entonces, ¿qué es lo que sí simbolía? Que debimos cambiar de comprador. Y nos fuimos a vender a lo que es, en Estados Árabes, la India, porque a ellos no les interesa cómo se extrae el oro, particularmente en la Amazonía sudamericana. Lo que les decía en estos cuadros, ¿no? Acá ponemos la diferencia primero en la producción nacional y hace 2014 quien más compró en Estados Unidos. Pero vean lo que sucede en 2022. Estados Unidos ha trabajado 127 kilos de los 32.563 que se producía. Y la India, de toda la producción nacional de las 53 toneladas, 39 se van a la India. La India, de toda la producción nacional de las 53 toneladas, y en el distante, bueno, no descubren quién está haciendo. Hay mucha confusión a veces porque piensan que hay capital chino que tiene la explotación de oro, piensan que nuestro oro va al chino. No, lo que hacen los chinos particularmente es explotar el oro, venderlo y llevarse la plata. No tanto llevarse el oro, ¿no? Pero bueno, ahora, este dato también es importante. Sólo luego hay ganado al gas natural como principal producto de exportación de oro. En 2022 la exportación de hidrocarburos alcanzó a 3.088 millones de dólares. Y la exportación de oro sumó 3.007 millones. Yo creo que si se mantiene el ritmo de explotación del año pasado, con la cotización que ellos tienen, más de 1.800, este año vamos a superar. Por ejemplo, la exportación de oro va a superar a lo que es el gas, considerando además la debajo que se tiene en este momento del gas, ¿no? Y los hidrocarburos. Ahora, para 2022 las cooperativas mineras produjeron 53.1 toneladas de las 53.3 que se han producido a nivel nacional, ¿no? Esto hace que las cooperativas tengan un 99.6% de la producción nacional. Casi un monopulco, ¿no? Cabe notar que la exportación de oro en los últimos años, el sector privado tiene una participación mínima del 0.3% y la producción nacional y el sector exportal apenas del 0.1%. Casi nada es lo que produce el Estado en el tema hoy. Y bueno, acá en la gráfica podemos ver cómo de nuevo ha ido creciendo en su producción desde el 2006 hasta lo que es el 2022 con sus cifras de acuerdo, ¿no? En 2014, casualmente, se dispara cuando se aprueba el actual COVID-19. Ahora, ¿por qué ese crecimiento, no? ¿Por qué particularmente son las cooperativas las que están creciendo dentro de este escenario de exportaciones? ¿Por qué las cooperativas han llegado a ocupar casi ese monopulio en la producción de oro? Hay algunos factores de gas. El primero es la Constitución Política del Estado que sabemos aprobar en 2009. En su artículo 307 de la Constitución, en el número 2 señala, la economía plural está constituida de forma de relación económica, comunitaria, estatal, privada y social, operativa, ¿no? Cuarta, ¿no? Comunitaria, estatal, privada y cooperativa. Sin embargo, en el artículo 369 de la misma Constitución, en su número 1, se conoce como actores productivos a la industria minera estatal, privada y cooperativas. Esta es la media macro, ¿no? Que fue el frutal inicial para definir las normativas consecuentes a favor de los cooperativos. ¿Qué explica esto? Cuando yo estuve en diferentes comunidades, estuve en Siamas, estuve por la Amazonía Boliviana, cuando hablaba comunidades que han preferido hacer cooperativas, me decía que no podemos hacer minería bajo todo lo de empresas comunitarias. Y la única forma, si quiero ser legal, no impugnir en la exportación de una minería ilegal, tengo que formalizar y cheque a esto que tengo que hacer cooperativo. Entonces, esta ha sido una maniobra, esta es la Constitución Política del Estado para aumentar el crecimiento, ¿no? Ahora, otros factores. El artículo 151 de la ley minera, esta es la Constitución, esta es la ley minera. ¿Qué señala este artículo? Las cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de asociación con empresas privadas, sean estas nacionales o extranjeras. El número 2 dice, en caso de habilirse a un dispuesto en el artículo 306 del parágrafo 3 del artículo 351 de la Constitución Política del Estado, podrán constituir empresas mixtas con el Estado, a través de Conigón, a cuyo efecto adecuarán su lazón social, sujetándose a la normativa que sigue para las empresas mixtas. ¿Qué quiere decir eso? Que las cooperativas están prohibidas de asociarse con el capital privado. Y en caso de hacerlas, se pierden la condición como tal de cooperativa, ya lo que tiene que hacerse es con empresa mixta donde entre también la participación del Estado. Pero esto es lo que dice, ahora lo que se va a hacer es reír. Ahora, el artículo 220 de la ley minera, le dice directamente al operador minero cooperativista, ya que él mismo autoriza las actividades mineras en áreas colectivas y forestales. Y en su argumento, constantemente las cooperativas se sujetan a este artículo para que no es algo que esté prohibido, no es algo que esté impedido. El artículo 227 ha sido otra norma que ha prohibido la expansión del sector secretario. ¿Por qué? Porque ese artículo de la ley minera habla de las alícuotas y crea una alícuota especial de 2.5 para el oro en estado material o en escama proveniente de yacimientos marquinales operados por la minería de Ekenescar. ¿Qué implica eso? Por la ley de Bolivia, por la ley de Sánchez de Rosada, que era el anterior código minero, que estuvo vigente hasta el 2014, el oro en Bolivia tenía un pago de alícuotas de 7% y de 5. El 7% para el yacimiento de primera y el 5% para el oro en la final. ¿Qué sucedió cuando se cambió la ley la que aprobó Evo Morales? Esa ley creó una alícuota adicional porque se tuvo la alícuota del 5% para el oro marginal a 12.100%. Y el agravante fue que en el mismo código minero dice pero además, si se realiza una comercialización interna, usted solamente paga el 60% de la alícuota que le corresponde. Y esto ha derivado que ese 2.5 se deduzca a 1.5. O sea, ni siquiera llegamos a ese porcentaje. Ahora, otras normativas que han promovido esto es el decreto supremo del 1892 de 2016, por el cual reconocemos derechos laborales de las personas que prestan servicio en las cooperativas mineras. Esto es una clara contradección a lo establecido por la ley del 56 general de las sociedades cooperativas, con un lugar del 11 de abril del 2013, que en su artículo decente se le dio a su expedición señales y negados en las cooperativas en producción, el trabajo es personal y se ponía el trabajo delegado a las excepciones temporales. Y es lo que comúnmente se ve en Guanay, se ve en Teoponte, se ve en Mapiri, se ve en Mayaya y hasta lo he visto en Inciamas, donde las cooperativas en algunos casos no son los cooperativistas de los que están trabajando, sino contratan mano de obra asalariada. Pero como ustedes van a contar, hay una doble contradicción en este tema, ¿no? Pero lo que ha hecho el gobierno a salir de que la ley de cooperativas se establece, es sacar este decreto por el cual le dicen, tú puedes contratar, no hay problema. Otro de dos decretos que vale la pena mencionar, porque son varios, es el decreto supremo 3549 del 2017, que modifica, complementa e incorpora nuevas disposiciones al reglamento de prevención y control ambiental. En resumen, esta medida modificó la ficha ambiental por un formulario de categorización ambiental que demanda menor información al momento del cambio. O sea, ha ido flexibilizando los requisitos, ha ido flexibilizando los procesos para la obtención de la ficha ambiental. El decreto supremo 3156 del 2019, que ha permitido exhibir una licencia ambiental a los proyectos de categoría 4 en áreas citalinas y en el caso de áreas protegidas. Limitó a solo comunicar el inicio de actividades expectativas, apuntando el certificado de compatibilidad EURS emitido por el CERLAB. Ambas medidas fomentaron la proliferación de actividades mineras, particularmente en el norte de la Paz y Nelly, incluido el Madrid, declarado como parte nacional de área natural de la México. Los últimos dos decretos que les menciono son precisamente eso, mayor flexibilización a la norma que ya se tenía, o al incumplimiento de la misma que ya establecía la ley 13.23. ¿En qué ha derivado esto? En que el crecimiento de las cooperativas ha sido tan desvivido. Bien, en el 2005, antes de que más ingresa la COVID no se tenía, legalmente establecía 893 cooperativas. Se hizo una nueva medición en el 2007 y la cantidad de cooperativas era 1.816. Imaginamos que estas ahora ya han superado las 1.900, ya no hay datos actualizados. Pero de estas 1.816, aproximadamente 1.400 están dedicadas a la exportación de EURS. Casi tres cuartos de las cooperativas están en el CERLAB. 1.400 de las 1.816 y de estas, más de 1.300 están acá en la Paz. Tienen un peso significativo las cooperativas y por eso escucharán que en el último conflicto, que nos vienen arrastrando desde hace un año, las cooperativas ahorita han decidido organizar su propia federación. Porque FENCOMI ya no se esconde a los intereses, porque FENCOMI inició evidentemente como una federación de cooperativas tradicionales que explotan plata, plomo, silica, estaño y hasta minerales en la política, con otras características. El tipo de exportabilidad es diferente. Y las cooperativas ahorita tienen sus propios objetivos y por lo mismo ya no les responde a los intereses. Lo que les decía es la evolución del caso de la Paz. En 2010 eran 459 cooperativas que se dedicaban a la exportación de oro, y para el 2020, como ustedes dije, están a 1.300 cooperativas. Ahora, todo esto evidente también decae en otro tipo de incidencias, ¿no? Ya que esto les va a ayudar a entender un poco la problemática de la asociación que existe o de la alianza que existe entre las cooperativas y el actual gobierno. Ese es el comportamiento del 2006 del entero dentro del sector de dinero, ¿no? El Estado generaba ya por entonces 4.726 las operaciones de la Código. En el sector cooperativo 1.200 empleo dentro de las cooperativas. Ahora, fomento y fruto de toda esa normativa que les he explicado, vean cómo va derivar. En 2021. 5.786 fuentes de empleo que genera la Código. O unas supuestas reactivación, compañeros, ¿no? Porque en 2006 sólo estaba casi en funcionamiento Balumi, pero, posterior a eso, con su política, ha reactivado Balumi, ha reactivado Corti, ha reactivado Pobro Pobro, ha puesto en marcha de empresas ideológicas de Mutum, Vinto, Caracipampa y todo, ¿no? Pero mira la situación del Estado, cómo ha cambiado. 4.726 a 5.786. Y, bueno, si consideramos el tipo que tuvieron de 8.000, el empleo en el sector estatal dinero está disminuyendo. Pero vean lo que ha sucedido con las cooperativas. De 54.200 a 129.410. Los cooperativistas legalmente establecidos, los que son socios, aquí no estamos tomando en cuenta los que son sus asalariados, su segunda mano, sus contribuidas, sus operadores, ¿no? Como se los conoce en diferentes escenarios del país. Esto te hace llevar a una conclusión bien sencilla. De cada 10 empleos que genera la actividad viniera, no es lo que son cooperativistas. Entonces vean que el modelo que ha sido reproduciendo por esa flexibilidad de normas, por esa facilidad que se les da a través de las leyes, ha derivado en que haya un sector beneficiado que es el cooperativo. Ahora, ¿cuándo tendría que incidir eso? Si hasta ahora yo les he mostrado que hay un crecimiento desmedido en el sector cooperativo. A partir de acá les voy a mostrar la debilidad del Estado al momento de fiscalizar y controlar lo que es el funcionamiento como par del cooperativo o de los otros operadores mineros. Bien, ¿cuál es el estado de situación de la zona de exploración de oro en Amazonía del país? ¿Cuáles son las perspectivas en la reconfiguración de la misma zona masórica? Con los puestos de oro disparándose, la mayor demanda de oro en el mercado internacional, la laxitud de la actual normativa minera y la silenciosa complicidad gubernamental, la exportación de oro se ha convertido en una amenaza presente para las comunidades de la Amazonía. Pero debemos tomar en cuenta que a 2022 la Producción Nacional de Oro tenía esa participación, lo que es decir que la base 75% de 2015 dejando el oro para los departamentos. Pero cuando creemos que las cooperativas mineras están detentando el 99% de la producción, miren lo que sucede. Este es un cuadro que hemos medido de 23 municipios de la Amazonía Norte, y publiciamos. En 2015 las cooperativas tenían 25 áreas que habían solicitado en estos municipios, 23 municipios. Para 2023 ya eran 65 las que tienen las cooperativas. Pero en el sector privado, que no aparece en estadísticas, que no aparece en el transporte desde Galindias y otros, tenía solamente 22 áreas en 2015, pero miren lo que tiene para 2023, 273. ¿No? Y haciendo sumas en todo este periodo desde 2015 al 2023, bueno, aparecen realmente creciendo. Pero este cuadro no se refleja en la expansión de concesiones mineras en la Amazonía Norte, ¿no? De los operadores privados. Cuando los datos nos evidencian que hay una predominancia, o sea, lo que tendrían que tener mayores requisitos oficiales sería la participación de los privados. Entonces, ¿qué están fallando acá? La fiscalización y el control del Estado. Porque tendrían que aparecer registrado ustedes. Ahora, como les decía, el dato es una contradicción, ya que según el Ministerio de Interesional y Estadístico, ¿no? Las cooperaciones agrícolas cobraron el 99,6% de la producción nacional de oro, manteniendo de esta manera el monopolio de su organización y comercialización del metal preciado, igual que en pasadas cuestiones. Un hipótesis que explica estas cifras es que los operadores mineros, tanto empresas como unipersonales, están mimetizándose como cooperativas mineras. Se están haciendo pasar como cooperativas mineras. ¿Y esto por qué? El sistema cooperativo en Bolivia, gracias a diferentes normas, leyes, están exentas, por ejemplo, del pago de impuestos. Lo único que paga un operador minero cooperativista son recalías. En cambio, un empresario privado tendría que pagar las regalías, tendría que pagar el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, como lo paga la minería estatal. Pero como las cooperativas tienen un privilegio de no pagar impuestos, que son las regalías, en cuadro anterior les decía que hay muchos, pese a que solicitan o inician el trámite como privados, al momento de comercializar a los gastos de Cristo, figuran como cooperativas a objeto de valer el impuesto. Y este es el temprano, ¿no?, del 2014, desde lo que les decía, la aprobación de la ley minera. La línea naranja, esta clara que ustedes ven, es la producción nacional, es lo que producimos de oro en Bolivia. Y la línea azul es lo que las cooperativas producen. Entonces, vean, casi sale a la paralela, porque esto es lo que representa su monopolio en los últimos ocho años desde la aprobación de la ley minera. Ahora, lo que les anticipaba. Institucionalidad pública ausente o permisiva. Les voy a dar cuatro ejemplos de debilidad institucional o negligencia, en algunos casos, de hechos que han sucedido. Y hay varios para poder denumerarlos, pero es solamente eso. En 2018, cuando el Departamento de Bienes registró una producción superior a las 15 toneladas, sí tras el sector de una producción superada en las siguientes gestiones. Sin embargo, este volumen de producción fue cuestionado por la Gobernación de La Paz, que aseguraba que el incremento en la cifra era consecuencia del contrabando de oro, de oro desde La Paz a B. No podías entender cómo la producción que creó era 32 toneladas en esta gestión, 15 toneladas aparecía como registro de producción de La Paz y 15 toneladas como registro de producción de la Paz. Bueno, hasta ahí todavía podría estar bien. Pero, ¿qué pasa? Recuerden la cifra que les di antes de la Baila. ¿Cuántas cooperativas existen de oro en La Paz? 1300. Pero en Baila solo hay 20 cooperativas. O sea, ¿20 cooperativas produjeron lo mismo que 1300? ¡Ah, no estaba bien! Y los mismos cooperativistas, la Gobernación de los municipios denunciaban que ya se estaban suscitando en Baila el contrabando interno. No solo de municipios a municipios, sino de departamento a departamento. Y las comercializadoras estaban metidas en este tema. ¿Por qué? Porque las cooperativas, cuando cualquier cooperativa comercializa su oro, tiene que destinar un porcentaje de aporte a la PSECO, a la PECOMAN y sus federaciones. Pero para evadir este pago, las comercializadoras agarraban, rescataban el oro de La Paz y se lo llevaban a Baila. Y esto afecta a quienes necesiten la regalía. Al municipio y al departamento. Porque de la regalía que se recauda, el 85 va a las obligaciones y el 15% se queda en el municipio. Un segundo hecho de institucionalidad. El vinculado con el empresario de nacionalidad ninja, Amir Dixit, que a finales del 2020, intentó contrabandar 331 kilos de oro usando papeles adulterados y valiendo el paro de regalías dineras. Pese a la detección del indícito, sin explicación lógica, el empresario Dixit logró ser declarado custodio de este volumen de oro mientras se aclaraba el hecho. El resultado fue que, semanas después, el empresario desapareció junto a un paro de cautado y lo insegurado de este hecho involucrado a la Comisión del Ministerio Público y exfuncionales del Senado de Com y la Bona Nacional. Lo detienen a ese empresario, detienen los 331 kilos que quería sacar, pero por alguna razón extraña que solo debe suceder en Bolivia, es que declaras custodio del volumen al mismo personaje que estaba tratando de sacar el oro. Alguna explicación tendría que recibir, pero bueno, nadie se estimó en hacer la explicación y mientras las semanas pasadas, el empresario y el oro desaparecieron. Un tercer hecho, también se cae nuevamente sobre el senado de Com y la Bona Nacional. En diciembre del 2022, cuando dos personas fueron atendidas en el Aeropuerto Internacional del Alto, en el intento de sacar media tonelada de oro con destino a los Emiratos Árabes Unidos, sin haber pagado la totalidad del concepto de exportación. Un cuarto hecho, los vinculados al empresario Haru Atlan, buena de la comercializadora Goya Gold, que fue investigado por financiar presuntamente actos de terrorismo a grupos irregulares durante las confusiones sociales en el país en octubre de 2019. Para esa gestión, esta comercializadora concentraba el 29.4% de la venta de oro boliviano. Los fiscales asignados al caso señalaron que, el 20 de diciembre, en uno de los allanamientos realizados a la casa de este empresario, y que fue Juan Ramón Quintana, el ex-ministro de Evo Morales, se contaron recibos que involucraba al empresario en el financiamiento del grupo subregular. En el mismo reporte, el oficial se daba cuenta que el dueño de los empresas exportadores de Evo Morales había salido del país debido a la gravedad del caso. Todos estos hechos exhiben claramente la debilidad institucional que, en vez de ser superada, ha sido emitida para la evaluación y ajuste en un escenario de crecimiento sostenido de exportación de bolsas. Todas estas medidas, si había una conciencia de hacer una política pública clara, tendrían que haber servido de ajuste de decir dónde están nuestras debilidades y dónde se deben de atacar las vidas, o de aquí, que no se establecen ni responsabilidades con un recurso que todo lo podría. Ahora, los resultados del frutado y su minero. Conflictividad social por avanza de alimentos, proliferación de minería ilegal, contaminación ambiental por uso de mercurios y alumnos, desame de aceite, combustible y deforestación, bajas recaudaciones tributarias por conceptos de legalías mineras, evasión en el pago de legalías mineras en municipios y departamentos mineros, presencia ilegal de capital extranjero desde dos a procedencia en zonas de explotación minera olífera, especulación en la venta de combustibles que menciona el doctor de Estado. Como están creciendo las cooperativas, esto se va multiplicando. Creo que el día de ayer hubo un acuerdo y en otros lugares enfrentamientos con cambios tráficos, que es algo que se va haciendo cada vez más ocurrido. Esta matita que ven ustedes acá son las ocurrencias de oro que se van dando, que se han hecho estudios geológicos, y en todas estas la mancha va creciendo cada vez más, porque son las que se identifica como olífera, va siendo copada, va siendo copada, va creciendo la mancha como tal. Ahora, así es antes de preguntar la minería ilegal, pero ¿cómo entendemos la minería ilegal o cómo deberíamos entenderla? ¿Cómo lo entiende el Estado? Porque el Estado reduce la mirada para definir que es explotación ilegal, pero ¿por qué es ilegal? ¿Y solamente eso será lo ilegal? A ver, si bien la tipificación de minería ilegal se establece en el artículo 104 de la ley 535, el mismo subnumeral 1 tomó los parámetros de la comunidad andina en su decisión 774, que aprobó la política andina contra la minería ilegal, y creo que el Comité contra la minería ilegal, que se traza como objetivo principal, enfrentar de manera integral, cooperativa y coordinada la minería ilegal, y actividades conexas que atentan contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana. Es muy interesante, pero a la vez es muy amplio, muy amplio para lo que se tiene que aplicar. Y eso lo dice a nuestro ley. Nosotros en el CERDA, primero habíamos identificado 5, y después hemos ido aumentando con unos 7, para identificar. A ver, lo que creo que todos comprendemos es la actividad minera que es ilegal, la actividad minera que no cuenta con ninguna autorización de inicio del trámite, e ingresa a Israel Mineral. Que no tiene los papeles, pero lo que están realizando, pero ya están metidos ahí, ¿no? Y es esa 2, la que inició sus trámites, en el RACAM, o el Ministerio de Medial Gente, o el Ministerio, pero no espera la todavía autorización de estas instancias en mis operaciones. Los cooperativistas recurrentemente están metidos en este índice, es que yo no pude esperar a los clases de 3 años, y le meto nomás, ¿no? Pero el señor cooperativista, o el operador de dinero, no sabe que por ahí le pueden decir, no, le negaba su solicitud. Otra, la operación que logra la autorización de la RAM y las instancias pertinentes, pero que alquila sus concesiones a operadores privados, sean nacionales o extranjeros. En muchos de los recorridos que hicimos, hemos encontrado hasta operaciones con bastantes extensiones, muchas hectáreas, ¿no? El cuadrito, la toalla del trabajo, pero que no han alquilado hasta 3 operadores. Lo que hacen es recibir una renta mensual, por el alquiler de estas áreas. Las se paginan. O las pasean, y se quedan ellas con una, y las otras las alquilan, y se reciben una renta mensual, reciben las utilidades que se generan, ¿no? Diferentes características. Ahora, otra, la cooperativa minera que logra la autorización de las concesiones solicitadas, licencia ambiental, y se asocia con capital privado para exportar el área de dinero. Vulnerando el artículo 151 del área de dinero, además, contrata trabajadores, usa maquinaria de alta capacidad, y genera utilidades. ¿No? Una cooperativa que ya funciona como empresa, asocia con capital privado, que contrata a quien, asalariada, que genera utilidades, que utiliza maquinaria de altas dimensiones. Ya no es cooperativo. Pero bueno. Otra, las cooperativas que fomentan el desfío de combustible para operadores privados y extranjeros de dinero ilegal, usando porredores. Esta, por lo general, viene ligada a esta, a la asociación con privado. ¿Qué implica? Como es ilegal esta asociación, siempre viene el dilema, y ahora, ¿cómo me aprovisiono de combustible? Tranquilo, señor socio. Nosotros, como cooperativa, le facilitamos nuestra otra resulta para que usted, compre combustible. Y las cooperativas, se mueve grado, pero varias de ellas, a otros se van a comprar, hasta 20.000 litros de combustible. Si superan los 20.000, ya tienen que ser pasadas a la categoría de graco. Pero como nadie quiere pasar a graco, que son grandes contribuyentes, habrán escuchado del mercado ilegal de combustible, que hay en diferentes fondos. En 2.000 litros de 10.000, vean cuánto de plata genera esto. El litro de 10.000, por lo general, que es entre 50 y 70.000. Pero en el mercado, regular, ese litro cuesta 8.000.000. Entonces, es un acto lateral de beneficios, porque esta actividad es muy lucrativa. Es 1.073 millones. Entonces, esto gira en torno a un movimiento económico, que es que una red, y por eso resulta el difícil controlado. Otras dos categorías, las operaciones mineras, que se realizan con la evasión fiscal, realizando una evasión fiscal y tributaria. Las que les decía, los mineros que son empresarios, que quieren pasar por cooperativas para evadir el impuesto. Y algunas cooperativas, que no declaran lo que producen para evadir el porcentaje de legalidad que deben pagar, y las mismas comercializadoras que se pueden sanar. Las operaciones mineras, que agujeran su condición como petróleo para evadir el impuesto. Lo que les decía, fue de empresarios a cooperativas. Ahora, el contrabando de oro, es un tema que se escucha discurrentemente acá. ¿No? Otro factor que incide en la ilegalidad dentro de la minería de oro del país, es el contrabando, el mismo que fue agujando inquietudes desde la gestión 2012, cuando la producción nacional alcanzó a 12 toneladas de oro, sin embargo, se exportaron 26.9. Esto es lo que pasó en el país general, explicaba por qué. Tenemos que decir, en estadística, el único país que exportaba más de lo que producía. ¿No? Nunca se iba a quedar a ver el tema. Ahora, en el proyecto de ley 2123, que es de oro nacional destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales que tanto se han discutido, la ley del oro, ¿no? Y, en el proyecto de ley que modificó esto, en los antecedentes que se presentaban por el presidente del Estado, se reconocía la internación ilegal de oro proveniente del Perú, que tenía como destino de exportación por vías formales poligianos. O lo que ingresa a Bolivia, por vías de contrabando, puede ser este Perú, se habla también de Brasil, pero como acá en Bolivia tenemos una flexibilidad, una facilidad de las leyes y el pago de regalías de impuestos no existe, en regalías mínimo, entonces, el escenario perfecto para quien quiere conocer el cargo del valor. ¿Qué incide? Hay una variación de cifras y estos datos que ustedes ven acá son cifras oficiales. En 2014, a partir de la aprobación de la ley minera, el valor exportado, según el Ministerio de Minería y Metagotía, dice que era de 33.7 toneladas. Pero en el mismo año, ¿qué nos dice el INE? No, se ha exportado 42.1 toneladas. Una diferencia de 9 toneladas. ¿Qué sucede el año pasado? En la producción asimistólica, el Ministerio de Minería y Metagotía nos dice, se ha exportado 52.3 toneladas. Pero ¿qué nos dice el INE? 69.3 toneladas. Una variación de 17 toneladas. No estamos hablando de volúmenes de novedad. Y nadie anuncia de dónde han salido esas 17 toneladas, a quién le corresponderían las regalías, a quién le correspondería a publicar, será operador cooperativista, será operador empresarial, a quién es contado a publicar las regalías. Entonces, cuando el mismo presidente del Estado reconoce en sus proyectos de regla de la ley de oro, que hay una interacción ilegal de oro proveniente de pedidos de contrabando, se hace pensar que al final, es verdad. Aquí en Bolivia estamos blanqueando lo de contrabando que proviene de las regiones. Y esta es la variación hace siglos, ¿no? Las rayitas rojas es nuestra producción nacional, las rayas azules es la exportación según el Ministerio de Minería, y la clara es la exportación que nos dice que hace un señor. ¿A quién le hacemos caso? Son siglos oficiales. En octubre de este año, desde el Perú, el gerente de Sumagot cayó por las paredes, que informaba que gran parte de la producción de oro de ese país era extraída de forma ilegal, ¿no? Y la misma iglesia de Bolivia a través del contrabando. Hecho que explicaba es aquel que tiene incremento en la producción nacional de oro de nuestro país, acá en Bolivia. Porque no entendemos lo que les decía al inicio. ¿Cómo podrías entender que cuatro empresas mineras transnacionales con gran capital y gran marxinario que quedaba en Bolivia, en Moruro, en los yacimientos, en Tudraimi, Conichaca Policolio, Don Mario, Urbana, Junquio Norte, en Santa Cruz, extraían en promedio 15 con dólares con gran marxinario de gran capital, ¿no? Estas han sido obligadas a las cooperativas que tienen el 99,6% de la producción nacional, pero han simplificado la producción 53 con dólares. Tiene que haber algo, alguna explicación. Alguien tiene que decir cuándo se debe este fenómeno. Pero bueno. Ahora, sobre la ilegalidad del oro, el ex ministro de minería Daniel Oliva, se reconoció en febrero de este año y aseguraba que por ahí alrededor de 40 congeladas de oro por un valor estimado de 1.800 millones salían anualmente de contrabando, ¿no? Se reconoce la presidencia, se reconoce el ex-indicio de bien en día, ¿no? Y en mayo del 2021 el gobierno nacional anunció la intención de crear una empresa de comercialización de oro con el objetivo de estrenar el contrabando de oro, que para entonces según inversión de fronteras tendrá pérdidas por un valor superior a 2.000 millones de dólares. O sea, todos los que conocen todos anuncian acciones pero en los hechos no se hacen nada. Ahora, ¿cómo se financia la minería? ¿Por qué se financia la minería? ¿Cómo funciona? Porque si hay incremento en la producción, hay incremento en el valor ¿será que solamente se funciona con lo que es el aporte de las sociedades operativas de los socios? Hay diferentes fuentes y flujos financieros ilícitos que forman parte de un conjunto de transacciones que se extienden desde aquellas legales hasta ilegales entre estas en cuenta. Incentivos fiscales y bancos tributarios favorables, ¿no? Estos incentivos fiscales para la inversión normalmente la inversión extranjera directa pero no hay inversión extranjera directa en este caso porque el 99,6% es de mano de las cooperativas. Esto, por lo general, se atrae cuando hay empresas, cuando hay empresas que se asocian con el Estado, pero si el oro es casi un monopolio en el sector cooperativo no hay oportunidad de buscar esto de la inversión extranjera directa, ¿no? ¿Beneficios tributarios específicos? Claro. Existen beneficios tributarios que te permiten la ilegalidad porque las cooperativas están exentas del pago de impuestos y de los porcentajes o, bueno, tienen regalías íntimas, porcentajes bajos. Otra, la evasión y elusión fiscal que es el incumplimiento en el pago de impuestos con el adentro, ¿no? Y aquí hay una falsedad en la declaración de la implicación del tipo de operador. Alguien que dice no hay empresario pero al momento declara un objeto operativista para una forma de impunidad. Cuando hay una planificación tributaria agresiva para explotar lagunas, áreas protegidas PCO, ¿no? y otros. Claro, de esta forma como se está dando esto hay una expansión de la frontera minera y aplicada a un impuesto que se está planteando ahora. Que siguen siendo incentivos que comentan, ¿no? todo este flujo financiero que haya tanta plata invertida en el tema ahora. No podemos dejar de mencionar la corrupción y explotación ilegal, ¿no? Transacciones financieras producto del abuso del poder público para beneficios privados. Sabemos y es conocido por denuncias cómo se obtienen los contratos o las licencias a favor de operadores financieros. En algunos casos se ha denunciado por su condición. Y lo que todos conocemos son la movilización social que crecen las cooperativas para lograr siempre va a haber en el libro petitorio uno de los puntos es la aprobación de los contratos que tenemos a razón de fuerza, de presión, donde no primavera. Entonces, es una forma de beneficiar. ¿No? también está la producción ilegal de contratos y es la variación de cifras que les he mostrado, de cifras oficiales de exportación. Todos estos pueden generar otras transacciones civiles. Entonces, los incentivos fiscales, de cifras oficiales favorables, de evasión, de elección fiscal, de la construcción de exportación ilegal, crean el escenario perfecto para que haya mucha plata que se esté metiendo y metiéndose en el oro para reproducir y sacar más plata para tener su utilidad. Que haya normas muy flexibles, haya normas que benefician al operador cooperativo o, en algunos casos, negligencia en la administración del aparato público que permita que se siga dando esa expansión o la garante que para mí es la planificación tributaria y agresiva para exportar lagunas a las proteínas y otros que permiten esta expansión de la frontera minera. Este es un cuadro frujo, muy grande, muy exceso, pero esta es la cadena normal que tendría que seguir. ¿No? Toda exportación minera, desde la protección hasta el año tercero. Exploración, exportación, beneficios, concentración, condición, comercialización. Bueno, acá un poco materializando, todas estas instituciones tienen responsabilidad en lo que es exportación de oro en instituciones del Estado. ¿No? Trabajá, el sector Míguez, el Senado de Com, el FOPIN, la CONIGOL, y todas dependientes del Ministerio del Ministerio. La CONIGOL es la gran auxilio para la exportación. ¿Por qué no seguramente están facultados en toda esta cadena? ¿No? Pero se limitan a solamente ser asesoritarios de sus construcciones. ¿Qué pasa acá? ¿No? Esto es normal, a percepción, en exportación, bueno, se van dando diferentes instancias. Pero lo que nos interesa es esto, los chilenos, peruanos, colombianos y chilenos. ¿Dónde ingresan? En la proscripción y exploración, muchos de los casos, hay, donde están terminando de hacer estudios de las cooperativas, ustedes posiblemente lo han visto en algunas zonas, hay empresas extranjeras que están terminando de ayudar a desarrollar los estudios para poder mantenerse posteriormente. Pero también hay una serie de ilícitos, ¿no? El trágico de combustible, el trágico de mercurio, el contrabando de borde. Donde también están metidos los banquineros, los poceros, los descartadores. Aquí hay un cuadro más significado para el poder. Toda la parte de arriba es el procedimiento legal, ¿no? Quienes están legalmente en exploración, privados, operativas, se dice que lo han tomado. En exportación, privadas, cooperativas y el fondo de financiamiento. ¿No? Ahora, estos operadores presentacionales, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, los extranjeros, bajo qué condiciones, si sería empresario, si podría ser legal, pero lo ponemos ahí para ver si es legal o no es legal. En la comercialización, la empresa boliviana del oro, el Banco Central de Bolivia, la comercializadora, la cooperativa. De igual forma de exportación, los privados, el Banco Central, la comercializadora, igual a con la relación para ver hasta dónde llega el extranjero. Y ese es el grupo normal que tiene que darse. ¿Pero qué pasa? En exploración, hay metidas cooperativas que no tienen autorización, sacan una licencia para una cosa y terminan haciendo otra. Están impurados con capital privado, nacional o extranjero, y esto ya es de dos a presencia, si es cooperativa, ¿no? Y si no hay una declaración. En la comercialización, la comercializadora, los rescatadores que los van a incluir. ¿Por qué se menciona mucho a esto? Porque, cuando hablas de formalidad, cuando hablas de legalidad, en Bolivia, para hacer la comercialización de oro, se basa en la declaración corporal. Todo operador minero tendría que tener un registro que se llama el número de identificación minera, el NIM. Con este NIM están todos sus datos para que digan de dónde, quién eres tú y dónde estás operando, qué tipo de actividad y cuánto de volumen mueres. Es posible. Entonces, esta declaración dice, tengo, yo soy Alberto Saconeta, he exportado tanto de oro de tal lugar y lo vendo a esta comercializadora. Esta comercializadora va, rescata, de diferentes datos y dice, ¿cuánto de oro tiene usted esta cantidad? Pero tanto he comprado al señor Alberto Saconeta, tanto de esta otra y de esta otra. Tú puntas esa declaración y tendría que pasarse a la gran comercializadora y posteriormente a la exportación. Cosa que, cuando tú sepas de dónde ha salido tanto lo que es lo resto de la suma de todos estos. Pero esa es la teoría. Porque en la práctica es tan débil el Estado que nadie sabe dónde va a parar cuando vienen los rescatadores y la banquillera. Ahora, ¿por qué, es una consulta, ¿por qué la banquillera no nos ha reconocido? Porque cuando uno va a Banay, a Teoponte, hay cualquier cantidad de banquilleros, personas dedicadas a esa actividad, pero no tienen un reconocimiento, creo. Las cooperativas se quejan y dicen, estos son ilegales, ¿no? Pero serán realmente ilegales porque es gente que vive ahí, en la comunidad, es gente que ha estado bateando o banquillando por años. Entonces, ¿será ilegal? No hay un reconocimiento ni a su grupo de comercialización ni a su dedito a ese recurso no privado como tribunal. Pero, está dentro de esa parte, ¿no? Ahora, la exportación de privada. En ambos casos, en ambos casos, la pata que se mete acá, puede ser, tenemos bien, las utilidades que se generan sin retorno, las que se extraen y no vuelven más al país. Que puede conseguirse una carrera. Porque estamos perdiendo un esfuerzo más demorado y la oportunidad de haber aprovechado en algo que en el país. La otra guía, las utilidades con petróleo, la que se muñeca en la minería. Pero déjense cuenta que cuando ingresan este tipo de capitales, sea el modelo chino, el colombiano, el peruano, el chileno, o el mismo boliviano, nadie conoce el origen de ese capital. He hablado con alcaldes, con alcaldesas, con concejales, con autoridades originarias comunarias y les dije, ¿alguna vez ustedes se han preguntado el origen del dinero que llega para realizar esta explotación? Y un gobierno me dijo, no, y la verdad no me interesa. Porque lo que me interesa es que genere un movimiento económico en la zona ante la ausencia del Estado. Ahora, eso es legítimo, también es un tema debatible porque es otra cosa estar acá y es otra cosa vivir ahí, en el cotidiano. Es complicado, montanero. pero, si es dinero ilegal el que está entrando a financiar todo esto, puede ser que no retorne, pero si retorna al final, créanme, que se está haciendo un lavado de dinero para efectos legales. y se han perdido plata para una operación que ha ido muy bien, esa plata que obtienes la sigues invirtiendo, esto está permitiendo que se financie esta expansión que estamos viendo. y nadie te podría decir de dónde viene ese capital. Los chinos son muy discretos con la plata que manejan. Tienen que tener, para asociarse a los chinos, la operación tiene que estar legalmente establecida con todos los papeles de salud. El chino no va a arriesgar un dólar. El colombiano se arriesga. El colombiano va, juntan a personas que quieren invertir en Colombia dos, tres, cuatro y trae plata. Los colombianos son de la vida más abierta, cazan su plata acá, viven en la comunidad, hay algunos que se han cazado ya con un día. Los chinos todavía son muy cerrados. Pero siempre hay una pregunta de dónde viene. Porque el chino no puede perder, no está permitido perder un solo dólar de lo que invierte. El modelo peruano y el chileno son, esto lo hemos visto, por ejemplo, por el lado de Mayaya, peruanos que funcionan como empresa. ¿No? Y en el caso chileno hemos visto presencias donde están metidas en diferentes operaciones financieras, y que trabajan bajo una fachada acá, pero no podemos mostrar a quién pertenece esa fachada y quién es el beneficio de la vida. en Chile. ¿No? Y operaciones silenciosas. El modelo boliviano con muchas personas que nos señalaban, por ejemplo, particularmente que viene capital de Santa Cruz y cocha bandal que se está vendiendo acá. Caso de personas que han dejado la actividad con carrera y están ahora cambiando de mundo a lo que es la exportación de oro. ¿No? Y eso se ha visto también en diferentes países. Ahora, ¿Por qué esta ilegalidad? Bueno, ¿O qué genera? Es una inversión en fuentes desconocidas que está vinculada a lo que es la importación de mercurio de forma ilegal, el contrabando de oro, la evasión tributaria y todo este modelo es el que se está reproduciéndose con mayor intensidad de la capital? ¿No? Los nacionales cuentan con mayor fiscalización de las instituciones de nivel central de capital y capital municipal. El extranjero se desconoce la base de su inversión y con cuánto cuentan con utilidades y se invierten los dinero en el país. Ahora, ¿Por qué sucede? ¿Por qué las cooperativas? ¿Por qué los operadores de dinero buscan financiamiento? Con los déficits económicos de las cooperativas de dinero lo cubren buscando fuentes de financiamiento como el COFIN, las zonas censadoras y capital privado extranjero nacional parte de su utilidad y se torna la dinería para hacer que se produjense y lo comprense en el espacio de la actividad. El Estado, por ahí, tiene la obligación para las cooperativas de financiar dinero para las cooperaciones a través del fondo de financiamiento de dinero, el COFIN. ¿No? Creado el COFIN9 que tiene con el presupuesto considerable según el plan de desarrollo de todo el año 2017 hasta la gestión de 2019 el COFIN debía haber financiado al 16% del total de cooperativas mineras legalmente constituidas equivalente a 250 cooperativas. Bueno, las cooperativas. de las 1610 cooperativas legalmente constituidas en 2006, el Estado, Sancó, solo se beneficiaron a 52 hasta el año 2019 que se presentaban el 3%. ¿No? Dentro de la exportación de las cooperativas con medidas y algunas medidas están sujetas a acciones judiciales por parte del FIF? Sin embargo, existen. En 10 años el FIF no tuvo la capacidad de acceder a las 204 cooperativas en los restantes que equivalen a 13% del total esperado. el Estado, el Estado, se han financiado las cooperativas pero parece que las condiciones eran muy agresivas según la inversión de las cooperativas y esto ha derivado en que tengan muchos procesos con sentencia, con sentencia con embargo, con validación de impulsados, el grado de aprobación y la presentación en plataformas en nuevas primarias. Este era el proceso, el cuadro de procesos que había. A un ígara, 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 Y uno se pone a pensar ¿por qué? ¿no? Si las auríferas en teoría están ganando bien y en bastantes oportunidades tendrían que estar pagando sus deudas. Cuando nos conversamos con algunos de ellos decían no, lo peor que he podido hacer es vincularme con el conflicto de condicionamiento. Pero, pese a eso, esta institución todavía es inoperante. Entonces, como les resulta tan complicado relacionarse con el conflicto, lo que hacen es buscar capital extranjero. Sin papeles, ¿no? Sin compromisos tan reuniados para ellos y lo que hacen es relacionarse y vincularse con capital. Ahora, ¿por qué vamos a diferenciación? porque creo que es importante señalar o reconocer también efectivamente que no todas las cooperativas son iguales. A veces caemos en una generalidad diciendo a estos cooperativistas si queremos meterlos para todos para la misma bolsa, darles un mismo rango. Y no es así. Hay cooperativas pequeñas, medianas y grandes. ¿Cuáles son sus características? Una aproximación. La pequeña tiene un tipo de explotación semi-mecanizada que puede llegar a la balza y a la bomba. Sus trabajadores son socios cooperativistas. El capital con el que funciona son los propios aportes de los socios. Tienen un consumo de combustible menor a los dependientes por mes y una producción aproximada de 280 gr a mes. Y la comercializan al descartador. ¿Por qué? El día 2020 el descartador antes de que ellos también inviertan algo más de dinero en seguridad y en transporte de salir hasta el municipio o hasta el punto de acopio para que puedan comercializarlo. Ellos ahorran en lo más que pueden y entregan el transporte. Ahora, las cooperativas mexicanas. Tipo de explotación mecanizada con balza y con balza y ya se ven aquí planchones. Los planchones están vinculados al colombiano. Trabajadores están los socios cooperativistas trabajando, los han metido en la operación y también tienen empleados a salariados. El capital con el que funciona son asociaciones con capitales privados, nacionales y extranjeros. Esto ya... el combustible mayor a los 20 mililitros pero no va a resultar de que eso ya solo les permite hasta los 20 mililitros. Después de eso ya no podría. Entonces, ¿qué hacen? El abastecimiento y el contrabando de combustible. Tienen una producción aproximada de 2 a 5 kilogramos por mes parte de esa semente es un descartador parte de esa es un descartador. ¿Por qué difieren esto? Porque calculan la producción que han logrado hasta los 20 mililitros y esa va a parar y realmente una con el descartador. Y el restante, como han podido lograr más con otros 10 mil o más cantidad de litros, la venden al descartador para que no se gasten en donde van para producir. Y la tercera, la cooperativa grata. Que tiene un tipo de explotación mecanizada como el uso de planchones, chutes, generadoras eléctricas y lo que conocemos como grates. Estos ya no aparecen nosotros cooperativistas tienen empleados asalariados pero aún más técnicos especialistas. Y vean cuánto es el movimiento. En una averiguación sobre la escala de salarios que tienen estos estos señores los técnicos especialistas que por lo general son colombianos tienen unos suelos muy más helados. Máximo hasta 13 mil o 13 mil o 13 mil o 13 mil o 13 mil vamos a ver a calificar. Tienen plena asociación con el capital extranjero su consumo de combustible es mayor a 40 mil y en algunos casos hemos visto operaciones que hemos visitado donde hacen el abastecimiento directo porque ya son grandes continuamientos. A ellos ya no lo estaba a hacer el exportador con el sistema directamente su producción es mayor a 5 kilogramos mes puede llegar según lo que les faculta la comercialización hasta 40 kilos a mis las cooperativas pero siempre te declaran acá lo menor pero como es mayor y hay muchas evasivas dentro de esta asociación casi todo va a parar al rescatador no en el extranjero como se sabe. Ahora ya para que casi concluya esa primera parte uno se preguntará cuando les decía hay una vulneración del artículo 151 de la ley minera que ellos evaden porque este artículo dice que están prohibidos de asociarse con capital extranjero. Legalmente ¿cómo se han cubierto las espadas? ¿cómo lo hacen? este es el mecanismo la pregunta ¿cuál es la modalidad y las condiciones de financiamiento privado en las fases de exploración y exportación de la minería ahorita? ¿no? que hay muchos tan conchinos que vanos y venos nacionales privados pero la modalidad replicada en el caso de asociación entre cooperativas es el contrato de prestación de servicios esa es la forma con la que han encontrado un mecanismo de perforar la de dinero contrato de prestación de servicios con participaciones de 80-20 80 para el inversor 20 para la cooperativa 70% para el inversor y en la cooperativa 80-20 70-30 lo que muy comúnmente es eso ¿no? ahora el mismo tiene como obligaciones a ver para el titular minero ¿no? para el operador para estar intentando o autorizar el área de trabajo coordinar con el prestador de servicios que el detenimiento de profesión exploración y exportación de mineral del área se refina en sus cantidades cuadrículas mineras con la medida que se pasen de acuerdo a un plan de trabajo e inversión o sea todo lo que tiene que ser el desarrollo del trabajo tiene que coordinarlo con el que le hace el trabajo el trabajo tiene que coordinar el trabajo de acuerdo a los requerimientos y otros y recibir un trabajo que siente satisfactorio por parte del prestador de servicios eso es lo que que se ha hecho ahora es el prestador de servicios el prestador de servicios recibir el pago por la prestación de los servicios prestados una vez que estos sean aprobados por el titular dinero ¿no? proveer todos los servicios necesarios para la prospección exploración y exportación en la cantidad de cuadrículas del área minera proveer los equipos maquinaria y personal de ejes especializados inmediatamente acreditados y calificados para la prospección exploración y exportación bajo su dependencia y dirección a solicitud del titular minero acá es ¿no? para que se organice todo el trabajo que tiene coordinar las valores de operaciones mineras con el titular minero y de acuerdo al plan de trabajo e inversión contratar o subcontratar personal necesario para la realización del objeto del contrato a su coste y bajo su dependencia a solicitud del titular minero dar restrito cumplimiento a todas las instituciones de cada institución este es el trabajo que realizan las empresas o los socios con los que trabajan las operaciones ahora en esta misma relación contratados se establece una participación y pago porcentual por el servicio general de la siguiente manera para material grueso a extraerse en el área minera a favor del prestador de servicios 70% a favor del titular minero 30% un material fino o ultrafino a extraerse en la planta de procesamiento a favor del prestador de servicios 70% a favor del titular minero 30% otros minerales y a favor del titular 30% entonces aquí nos sube una nueva un nuevo dato para que veamos nuestro punto de vista ya les decía la primera es no todas las cooperativas son iguales hay que saber interesearlas en las pequeñas las grandes las medianas y las grandes pero acá me parece este dato como una cabana de la situación que tenemos de todo porque esta distribución de 70 a 30 o puede ser 80 a 20 el hueso en esta se le está llevando el inversionista será chino será colombiano será peruano será chileno será privado nacional él es el que se lleva el 80 y el 70% no es que todo se quiera de las cooperativas que están trabajando asociadas al capital privado no es que todo se quiera con ellos por eso les decía que hay un agravante porque encima del escenario de que se paga tan solo 63 millones de los 3.073 que genera la actividad del oro apenas quedan 63 ahora vean que de esa utilidad que genera de los 3.107 el 70 o el 80% se está quedando en manos o está saliendo del país por los privados o sea ni siquiera es beneficio para el cooperativista boliviano y ese es el modelo que se tenía muy fuertemente vinculado a lo que es la zona tradicional de la provincia de Arecaja es esa la que se está reproduciéndose en la provincia plural es esa la que se está reproduciéndose ya acá en Beni y se está reproduciéndose en Andra donde seguimos siendo nosotros víctimas hasta en esta circunstancia de un tema de abuso y saqueo ahora ¿cuál es el 2 del estado en la normativa que asegura la actividad agroífera en el estado mundial? a través del gobierno en la normativa del estado se derrubó a un mero cobrador de derechos y recaudador de la venta pese a la oportunidad en la que se constituye la ley del oro el estado quedó se negado a jugar un rol estratégico en la comercialización de oro por la falta de obligatoriedad porque esa ley tendría que haber planteado que es la obligatoriedad es decir, todo el oro que se produce tiene que ser obligatoriamente ofrecido al banco central para que se lo absorbe pero no han suprimido la obligatoriedad y además esto lo se mantiene en el reglamento porque en el reglamento de esta ley dice que quienes operativas y otros que producen menos de un kilo de oro también quedan exentas de cualquier consideración para abarcarse de esta ley la aplicación de estas normas se constituyen en ajustar aspectos sugeridos a la presencia ilegal de exportación de minerales en la comercialización en diferentes trabajos de campos se corroboró el descontento de las comunidades como la FAMI 535 sobre todo en aspectos como las atribuciones para la fiscalización de actividades mineras y la distribución de la legalidad minera esto ha provocado que las comunidades a través de sus autoridades originales asuman atribuciones como la de otorgar autorizaciones y realizar cobros para avalar la defensa de la actividad minera sea esta legal o ilegal las comunidades señalan primero somos dueños de nuestro territorio y nosotros tenemos una autodeterminación de poder el punto que se puede hacer o no se puede hacer está bien en comunidades y pónganse en el caso de esto en comunidades donde no se debe la necesidad de la actividad minera por el aspecto legalitario porque la legalidad como les dije se divide en la gobernación en el municipio no en la comunidad la comunidad tendría que estar explorando lo que va a salir del POA municipal o el POA de la gobernación ya he visto comunidades que no tienen por ejemplo energía eléctrica pero la operación ilegal está con su generador está dando energía eléctrica a la comunidad de la demanda contra el empleo ahora ¿ustedes creen que esa comunidad recibiendo esos beneficios con el Estado quiere intervenir esa operación ilegal ¿ustedes creen que van a permitir? va a ser complicado hay comunidades que se han organizado en torno a la minería en los últimos años entonces el debate se sigue ampliando con estos elementos para decir es o no es y ahí se plantea que sí tiene que realizar por la ley minera y debatir lo que es la producción y el rol de las comunidades ahora ¿cuáles son las zonas de mayor exportación agrícola? hechos de elevamiento geológico se puede establecer 6 lugares como las zonas más afectadas por la exportación minera de los últimos años el municipio de Ligerante en Beni la comunidad que está cerca del Tío Madre de Dios el municipio del Sena el municipio Villanueva Pando Comunidad Fortaleza municipio de Nueva Manoa en Pando Comunidad de Puerto Rico municipio de Nueva Manoa Pando y Villanueva entera con Brasil y en Vapaz el municipio de Liceana Vapaz por lo que es el Tío Vete el esfuerzo que la mayor zona de sometimiento a la expansión de la fortuna minera es la Amazonía en Pando en Pando en Pando en Pando en Pando y lo que había que consultar al ministro de Minería que en ese entonces era presidente de la Conigol es por qué el Estado no ha vuelto a tramitar el decreto por la ley de ampliación de la declaratoria de la reserva fiscal de la Madre de Dios todos estos puntos rojos todos estos puntos murados hasta acá que es la reserva Bruno Sacua todas estas ya son operaciones que se están desarrollando miren esta expansión rápidamente el marino el marino todo lo que ven de acá compañeros, compañeras son operaciones mineras que se realizaban en 2017 y por todo lo que os he explicado en esta hora de las normas las leyes el modelo cooperativista y demás implica a que para mediados de este año tengamos pesos todo esto es lo que ha pensado en mi día en su nivel marino ¿no? estas fueron políticas a bien mineras ¿cuáles son las características de esta expansión acetoní de estas nuevas zonas mineras? ¿cuáles son las características el modelo de pincance es el cooperativista minero? que se aplica en las zonas tradicionales en arte de la paz y que en varios casos se encuentran asocialmente al capital privado incluso extranjeros de durosa precedencia que genera utilidades que contrata mano de obra asalariada y que desarrolla a gran escala mediante la maximización de la misma a través de largas plantones con un masivo uso de combustibles con un sistema localizado ¿qué condiciones laborales genera la minería origen en la Amazonía? cooperativo en condiciones precarias pese a que ganancias asalariados jornaderos e indígenas asalariados en sus propios territorios hay una diferencia en sus socios que significa que se va marcando paralelamente a la expansión de la frontera que va provocando una abundante de diferencias entre socios capitalistas y socios asalariados basados en un solo sistema cooperativista y las conclusiones se confirma la expansión de la fidelidad minera en zonas tradicionales de Castillo Oro donde estas ya no solo trabajan en las orillas del río sino impulsionaron en el terreno firme excavando fuerzas para descargarlo bajo la modalidad de civilidad este tema es para mi igual un punto dedicado porque antes lo que entendíamos o lo que veíamos hace unos años es que la minería se desarrollaba sobre los ríos en las lideras en sus orillas pero ya en los últimos días que se realizamos se ha podido ver que ya se agotó lo que es sobre el río y ahora se está ingresando hacia la firma sacando madera deforestando quemando y excavando fosas la minería se iba abierta entonces estamos pasando a otro video en donde la exportación particularmente en las zonas regionales se puede asegurar la presencia del capitán extranjero operando y financiando la exportación de otras zonas de la marzo de Bolivia esta expansión en algunos casos cuenta con la complicidad de autoridades locales de municipios y comunidades además la misma aprovecha la debilidad institucional y fundamental normativa se confirma la especulación en el aprovisionamiento del precio del combustible hecho que ratifica la intensificación en la cadena de exportación de oro se confirma el golpe ponderante que juegan las comercializadoras en la cadena de exportación de oro no solo comprando sino financiando sus operaciones yo me pregunto cuando hay un debate cuando hay un posicionamiento o sea que habla de la problemática del oro quienes nunca aparecen en tema de juicio son las comercializadoras en varios de los casos las comercializadoras son las que financian las operaciones son las que se benefician del riesgo son las que pueden realizar contrabando de denis a la paz de la paz de denis a denis de oro o son las que al final acogian tanto mineral y muñeclan la procedencia todo con el fin de sacar más y que hubiéramos que echar el ojo a las comercializadoras se confirma el golpe ponderante de los comercializadores las comunidades otorgan el consentimiento para la exportación de oro en sus territorios a extranjeros y nacionales a cambio de empleo obras de apoyo económico la minería que presenta en estas horas en algunos casos paso a paso de explotar los ríos paso a explotar las ventas de galerías y buzones como la minería tradicional existen operaciones mineras que presiden del recurso a través de técnicas de estipulación se han triplicado sin embargo el uso del agua es considerable no todas las cooperativas mineras no son ninguna condición estable hay varias que trabajan con recursos propios y esto lo lleva a reportar pérdidas estos eran los datos que queríamos explicarles para poder matizar lo que es la exportación del oro pero cómo se está desarrollando cuál es el impacto que se tiene social económica y para que se protege ambientalmente y explicar un poquito a partir de esto qué es lo que va a suceder cuál es la perspectiva porque para algunos me dicen que eres muy pesimista en lo que afirmas pero le va algo mucho en el dato que se averigua yo creo que peligrosamente esto no se va a detener esto va a avanzar como lo han podido ver en los últimos dos mapas y lo peor es que como no hubo una normativa que realmente se mude para modificar ese modelo y que sea de beneficio para todos los rubianos o por lo menos para la mayoría más bien ha subido mayores distorsiones y con esas distorsiones y con esas distorsiones es el modelo que se está reproduciendo en este momento y que ya ha salido de la zona tradicional de La Paz y que en este momento está avanzando al norte de La Paz a EMI a Pando y a toda la Amazonía europea y a los que están presentes hasta el desquilín pero no ha podido olvidar ¿no? Yo les agradezco y ahora voy a acceder el micrófono a Jimena Mercado como la presenté que es una amiga periodista especialista en la tierra de dólares para que nos puedan revisar sus comentarios en 15 minutos y nos puedan también suscribir a los que pueden hacer este trabajo y esto que nos han presentado gracias muchas gracias por favor aplausos Alfredo bueno Alfredo realmente nos ha brindado una beta informativa una beta de datos en torno a la a la minería orífera sobre todo ¿no? y la Amazonía y la Amazonía es importante analizar estos datos porque nos muestran que los récords en exportación de oro como lo que ha sido registrado el año 2022 cuando Bolivia alcanzó a producir ¿no? en volúmenes históricos de 53.3 toneladas por un valor de 3.073 millones de dólares no tuvo un mayor impacto en las arcas del Estado debido a que no se logró revertir la composición tributaria que se va manteniendo ya más de una década ¿no? entonces estamos hablando de que mientras se habla de récords de exportación estos no tienen impacto en el Estado porque se han mantenido estas regalías que os siguen entre 1.7 y 2.5 por ciento del total exportable pero además a unos altos costos ambientales socioambientales como también se ha visto de acuerdo a los datos ¿no? muestra la composición también esto es bien interesante lo que Alfredo nos trae cuando muestra que los destinatarios esta composición de destinatarios países que nos han ido comprando oro también han ido cambiando a lo largo de los últimos 10 años ¿no? es así que actualmente los países los principales países de destino son la India Emiratos Árabes Italia China y y esto no es casual porque son justamente países países que no tenemos partners internacionales de exibilidad ¿no? realmente no les interesa qué se exporta de por medio ¿no? si se exporta por contaminación de mercurio si se exporta explotación laboral si se explota trata de menores para la explotación sexual es decir que no les interesa lo que se exporta de por medio y lo que lleva este oro ¿no? sino lo que les interesa es el metal y punto entonces frente a eso hay una serie de organismos internacionales como la organización para la cooperación y el estatuto económico por ejemplo que han impulsado acuerdos globales para establecer metodologías comunes que impulsen y faciliten la creación de relaciones entre productores y consumidores de oro basadas en condiciones sociales ambientales y económicas apropiadas y en este contexto las comercializadoras bolivianas prefieren vender a estos países ¿no? la India de Estados Unidos China donde exigen estas condiciones ¿no? ni el respeto al medio ambiente ni el respeto a los derechos humanos laborales etc. entonces vemos la explotación del oro y a gran escala porque contrariamente a lo que van sacando muchos informes internacionales como la Relatoría de Naciones Unidas cuando llama la atención a Bolivia por el incumplimiento del poder de Minamata sigue mencionando la explotación del oro a pequeña escala sigue refiriéndose a Bolivia como si fuera un explotador del oro de manera artesanal y esto hay que cambiarlo hay que cambiarlo porque si bien los informes oficiales del estado siguen mencionando que la nariz artesanal que nos vemos que esto ha cambiado no no hoy en día se utiliza maquinaria a gran escala estamos hablando de dragas enormemente de la densidad colombianos y en este contexto en este contexto de tierra de oro se ve que la importación del oro ha igualado al gas vuelvo también en un contexto donde hay una caída de producción de gas no solo en términos de volumen sino también en términos de ingresos no vamos a vamos a destacar toda esta normatía que nos trae Alfredo para analizar desde lo más grande la constitución política del estado decretos reglamentos y todo aquello que ha ido generando las condiciones para esta proliferación de la explotación del oro sobre todo en la Amazonia no entonces a pensar que hay una larga lista que menciona cuáles son las categorías de minería ilegal estamos viendo que esas son las que predominan es decir que por más de que muchas cooperativas ahorita hayan logrado la autorización o el derecho minero ante la autoridad jurisdiccional administrativa minera no están cumpliendo otro tipo de requisitos ¿no? como temas ambientales el tema de las sociedades ilegales al margen de la ley es muy recurrente ¿no? y si nos fijamos un poco más y damos más ¿no? estamos viendo que incluso hoy en día estas sociedades ilegales se han visto camufladas por este concepto de prestación de servicios ¿no? ahora las cooperativas dicen no, no me asociado con los chinos no me asociado con los colombianos lo que estoy haciendo es contratar servicios ¿no? pero fíjense esos no imaginarios enormes y al final sabemos ¿no? por las mismas autoridades locales lo que nos decía Alfredo los capitales extranjeros que traen esta tecnología tan intensiva se llevan entre 70 75 80% dejan el otro 20 30% restante para el titular minero porque esto se tranquiliza que luego entre miles van a marchar a la sede del gobierno exigiendo una y otra prioridad activa no se los ven ¿no? en estas operaciones mineras ellos deben estar esperando su cuota en la marcha porque realmente no se los ven a veces no es la generalidad ¿no? no son todos no es el 100% pero no hay una relación entre lo que se ve en las áreas de explotación orígera en cantidad en términos de cantidad que son impresionantes ¿no? la cantidad de cooperativas orígeras nos habla pero de 1.400 cooperativas orígeras en el de Pascónico La Paz y cuando van a marchar también impresionantes cantidades de mineros a la sede de gobierno eh con la capacidad de sentir la ciudad de paralizar varios puntos incluso de hacer tomas institucionales ¿no? eh es decir es un sector que que se puede dar el lujo de utilizar incluso la dinamita eh mientras eh cuando hay otras protestas contra el gobierno de otros sectores los jóvenes son encarcelados por el utilizante tárgano ¿no? entonces hay esta relación también de fuerza que se va dando no solamente esas fuerzas económicas eh sino también políticas que se van generando en torno a la explotación del oro ¿no? entonces es muy importante aterrizar estas normativas ¿cómo se han ido flexibilizando para generar las condiciones operaciones apropiadas para los auríferos? Alfredo detalla una serie esta serie de normativas que han venido a flexibilizar los requisitos tanto para las autorizaciones como para las operaciones auríferas mineras y a su vez aumentaron la proliferación de actividades mineras particularmente en el norte de la paz incluidas las áreas protegidas estamos hablando del maripi del con la hax de la poliobamba ahora Cotapata también ya está impactado por la minería entonces eh y dentro de todo esto hay que ver el comportamiento realmente deplorable de muchas instituciones no solamente las aliadas al sector minero como el propio Ministerio de Minería la autoridad jurisdiccional administrativa minera sino también el CERNAP ¿no? el Servicio Nacional de Áreas Protegidas que tiene como misión principal de proteger estas áreas eh protegidas para la redundancia porque guardan en sí una inmensa riqueza de biodiversidad y son parte además fundamental de corredores estamos hablando de un corredor de carácter internacional como es el corredor de conservación de biodiversidad Mariri Pirón Lajas Cotapaca Apolo Bamba están siendo impactados y resulta que el CERNAP ha ido facilitando certificados de compatibilidad de uso para las operaciones mineras al interior de estas áreas ¿no? entonces en un contexto en el que demandas cooperativas exigen explotar explotar también oro en áreas que señalan ser derechos pre-constituidos y ahí también no hay una claridad porque cuando no hay derechos pre-constituidos los mineros ¿no? argumentan de que son derechos que ellos han conseguido y han sido aceptados antes de la ley minera de 2014 la ley 1555 pero en el sistema de las áreas protegidas es entendido este derecho pre-constituido aquellos que datan de antes de la década de los noventa que conocerán ha sido realmente creado todo este sistema de áreas protegidas entonces hay que además mencionar que el CERNAP están recibiendo millones de dólares por concepto de donación pero tienen que ir dirigidas a la protección de las áreas a las áreas protegidas es más hay que recordar yo estaba buscando algo así textual de algunas autoridades del CERNAP el ex director del CERNAP Teodoro Mamani que además ha sido destituido por varias denuncias que prefiero no detallar ahora decía el 22 de mayo del 2022 cuando se firmaba este acuerdo de donación por la República Federal de Alemania para recibir 15 millones de dólares para fortalecer estas áreas protegidas decía que estos recursos ¿no? nos van a permitir más técnicos más gente para que vaya a hacer control eso nos va a ayudar a fortalecer lo que decía nuestro proyecto ¿no? proyecto paisaje no libre eh vemos de cómo va a funcionar mejorar el trabajo etcétera no todo aquello decía el entusiasmado eh pero los hechos vemos que los guardafrajes están cada vez más arrinconados ¿no? los guardafrajes están siendo perseguidos por el propio estado son procesados son enjuciados por frenar la actividad minera por hacer frente a a los avasalladores aceptando su propia vida los guardafrajes están cada vez más reducidos en sus en sus capacidades logísticas económicas institucionales en un contexto de una crisis institucional y de credibilidad del profesional ¿no? vamos a decir que esto es muy exigente nos está mostrando Alfredo que desde el 2015 ha ido proliferándose esta expansión minera muy exigente en 2018 eh cuando yo trabajaba en la agencia de noticias fines de ver esta presencia de las grandes chinas y colombianas y las sociedades ilegales con los capitales de extranjeros pero ojo los pueblos indignas no se pararon entonces no reclamaron esperaron los resultados de la contaminación del mercurio de sus organismos cuando vieron que se estaban envenenando sus pueblos los dientes han levantado ya que hay que decirlo así con realidad no que a veces las subligentes se enojan cuando decimos eso se enojan pero esa es la realidad vienen años de años contaminándose o bien pues se han contaminado por mercurio ¿no? ahora que ven que sus índices están por encima muy por encima de lo permitido por la organización paralelicana de la salud que es una parte por unión ¿no? porque se ven los registros en la comunidad por ejemplo de San José de Chupiamoma se ven niveles que están por encima de unas 7 partes 10 partes por millón en el pueblo de Ezeca aquí cerca de San Juan la aventura se ven niveles superiores incluso 13 partes por millón en Beni a una cocinera en una balsa olífera se le ha registrado 100 partes por millón récord de contaminación que no se había visto en Colombia entonces es ahora recién que nos estamos dando cuenta de este impacto no se ha frenado esta situación se ha ido proliferando por eso tan importante es el tema de la expansión minera de la Amazonía fíjense todos los lugares tan apetecidos por los mineros que abiertamente han ido a marchar a La Paz para exigir explotar en áreas protegidas es el norte de La Paz es Beni Spaniel estos tres departamentos que son tan frágiles medioambientalmente ¿no? no solamente por su su riqueza en biodiversidad sino porque también guardan en sí habitan ahí pueblos indígenas ellos no pueden ir a miles ¿no? no se pueden organizar cientos miles a a reclamar por sus derechos a la sede del gobierno y ahí estamos los periodistas que estamos llevando esos reclamos a través de información que tiene que ser conocida no solo en Bolivia sino en el mundo porque se están vulnerando derechos entonces estamos viendo que como nos ha mostrado Alfredo ¿no? que el madre de Dios ya había tenido pues en vista una cantidad de concesiones en Pango mientras se están desplegando estas econregiones ¿no? el gobierno se está captando de estar de haber aprobado una ley que lejos de fortalecer las reservas ¿no? como han dicho lo que está lo que está generando los hechos es promover mayor exportación de loco mientras tanto se está vendiendo las reservas del oro porque se ha se ha autorizado el ejecutivo a través del Banco Central de Bolivia a vender el oro ¿no? vender sin autorización del legislativo ¿no? al legislativo no van a hablar informándonos de ejecutar las ventas de ejecutar las ventas entonces pero esto que nos trae Alfredo es sumamente importante la expansión de concesiones mineras en la Amazonía no sé si es muy evidente desde 2015 a 2021 ¿no? estos datos los rejan muchos nos muestran muchos porque nos muestran ¿no? que hay situaciones contradictorias también ¿no? en los mismos datos del gobierno porque mientras el Ministerio de Medio Oriente nos señala que hay más operadores privados en los hechos las cooperativas uníperas han captado 99.6% de la producción del oro nacional es por eso que lo que decida este sector es sumamente importante y determinante para el futuro de la Amazonía ellos tienen el control casi total y tienen la fuerza para presionar de esta manera ¿no? pero también Alfredo nos hace ver que ha habido una actitud muy pervisiva desde el Estado ¿no? sumada a esta debilidad institucional y nos ha traído casos muy, muy emblemáticos muy interesantes como el caso del empresario indio ¿no? Anir Bixit que en 2020 bueno ha sido encontrado intragante en el aeropuerto del Alto intentando no contravaliar sacar de manera ilegal 331 kilos de oro pero luego él fue designado custodio ¿no? entonces y esta debilidad institucional lo ha reconocido el propio Senaricom ¿no? el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de Minerales y Metales porque a ver ¿cuál es el control que hace? Senaricom no tiene ningún tipo de control la comercialización del oro en los puntos de origen vamos a decir de producción es decir que se limita a creer en unas especies de declaraciones ¿no? de los productores y los comercializadores no tiene como cruzar esa información también y esta debilidad institucional también se ha traducido en contrabando de oro no solamente de Bolivia sino también que se está contrabando de oro en grandes cantidades que se están llegando de Perú y luego también debido a la facilidad de importación de mercurio también estamos como país que ha trabajado en mercurio a los países de los países de los países cianuro del rame de aceites combustible de polestación bajas recaudaciones tributarias por concepto de regalías mineras evasión en el pago de regalías en municipios y departamentos dineros la presencia ilegal de capital extranjero de dudosa procedencia en zonas de explotación minera orífera la especulación de la venta de combustibles seleccionados por el estado yo lo aumentaría dos la presencia de grupos armados irregulares y ahí hay el caso Arco Pongo y otras zonas más ustedes ya saben cada vez estamos naturalizando estos conflictos ¿no? donde hay heridos muertos por bala y está de por medio la funda de zonas de explotación aurífera y el tema de la trata la trata de menores de explotación sexual y comercial en la ruta aurífera es muy herida y se está dando a la vista de las autoridades incluso locales municipales regionales a vista y paciencia de la policía y la fiscalía que hasta el día de hoy no realmente estas zonas ¿no? personal especializado para combatir este tipo de delitos y los y los colegios ¿no? entonces realmente la complejidad del trabajo de Alfredo es tan grande que nos nos trae incluso el tema del flujo de las operaciones económicas económicas que se va la tipología de las fuentes de grupos financieros en realidad ¿no? y ahí es donde él identifica las fuentes de grupos financieros ilícitos ¿no? y muestra cómo forman parte de un conjunto de transacciones además que se extienden desde aquellas legales hasta las ilegales ¿no? encuentra ahí en toda esta dinámica incentivos fiscales y marcos favorables obviamente aquí para los actores mineros incentivos fiscales incumplimiento del pago del impuesto sobre la renta ¿no? lo que les decía la falsedad de la declaración y identificación de tipo de operador la planificación tributaria agresiva para encontrar lagunas áreas protegidas en las TCOs el abuso de los precios de la transferencia de la circulación fraudulenta del comercio internacional las transacciones también financieras producto del abuso del poder público para beneficios privados etc. ¿no? y sumado a esto muestra que por fin el fondo financiero para la minería en realidad no ha sido nada eficiente ¿no? más allá de que ni siquiera apenas ha llegado a beneficiar a un 3% del total de los operadores tampoco han recuperado lo que han presentado ¿no? entonces y lastimosamente cuando vamos como periodistas a estas remisiones de cuentas de estas instituciones COFIN AJAM CERNAP etc. realmente eso ha salido la bandera no hay transparencia tienen que seguir entrar a sus páginas web y no vamos a poder ver estos datos sin duda conseguir esta información ha significado para entrego un trabajo de hormiga ¿no? realmente conseguir o incluso a veces nos obliga a los periodistas a buscar las fuentes a hacerlas ¿no? o hacernos amistad de algunos funcionarios que son más patriotas y nos pasan información que quieren que se muestren que se conozcan pero no lo vamos a hacer a través de las fuentes oficiales por sus páginas oficiales ¿no? entonces hay un gran valor en todo este trabajo de Alfredo que no solamente hace el trabajo del campo sino también este trabajo tan fuerte del gabinete para luego traducirlo lo más fácil y increíble posible para nosotros ¿no? Entonces realmente el tema es muy grande nos está creyendo la mesa un fenómeno que se está expandiendo no solamente en Bolivia sino también en la región lastimosamente esto que está sucediendo en Bolivia también es mirar está ocurriendo en Perú en Brasil en Colombia y ya hay muchos delitos más fronterizos que se pueden identificar en torno al oro ¿no? y el oro no nos va a resolver la situación económica y menos nos va a poder siquiera mitigar los múltiples impactos que está dejando como huella ¿no? en consecuencia en esta parte de esta me está terminando el tiempo pero yo destacaría que el modelo a replicarse que es el operativista dinero que se identifica al cero se aplica tanto en las zonas tradicionales del norte de la paz donde se ve justamente esto ¿no? en los casos de asociaciones ilícitas con los capitán privados incluso extranjeros de lujosa procedencia que genera utilidades que contrata mano de obra salariales que se establece a gran escala mediante la maximización de lo que también a través justamente de estas reglas de los plantones con un masivo consumo de combustible subvencionado por el estado y ahí está la ANH ¿no? ¿cuál es su responsabilidad de la ANH? si viajamos a estos lugares como los que ha citado Alfredo como Mayaya vamos a ver que ahí por ejemplo hay intermediados intermediadores mujeres de combustible ¿no? si el combustible vale litros cinco olivianos en la ciudad de La Paz en Mayaya va a llegar a costar incluso diez y hasta quince bolivianos es decir que además a su vez eso va aumentando otras actividades ilícitas ¿no? los mercados paralelos esos mercados negros desde julio el mercado paralelo y negro también del combustible el sector cooperativo en condiciones precarias de verdad hay que decirlo que en condiciones precarias ustedes se han debido dar cuenta no sé si han leído el pliego de nueve puntos del sector aurípero el que está presentando el gobierno y que desde mañana lo van a discutir en un diálogo abierto incluso se hablaba de hablar con el presidente y que uno estaba pidiendo la condonación de las deudas por seguridad social eso es muy grave porque el sector aurípero está generando tantas ganancias pero a su vez no está pagando por seguridad social y estaba pidiendo la condonación de la deuda de la nacional y a otros y a otros del sistema de seguro yo les comento que hace poco estaba en Mayaya y hablé con el personal médico del hospital municipal y señalaban que por ejemplo cerca de Mayaya hubo un accidente terrible en una operación minera a cielo abierto y uno de los vamos a decir obreros que no estaba asalariado pero contratado un jornalero perdió una pierna luego su pierna la encontraron en Caranari así así de nudo me lo relataron y y después de que lo hicieron atender de emergencia obviamente tuvieron que salvar su vida porque ella había perdido la pierna eh decían que prácticamente el operador minero le dio de baja ya no podían trabajar no le dio ningún tipo de administración porque son jornaleros en estas condiciones precarias que trabajan muchas veces ni nos enteramos eso sí que en feo y y claro acá nos hace mostrar esa situación de precariedad de Alfredo en torno a estas cooperativas donde no deberían tampoco contratar ¿no? deberían ser las excepciones el contratar pero aquí ya se ha vuelto la regla los jornaleros los los ¿qué términos utilizamos con los seguros hermanos? no claro porque son subcontratados todo aquello para liberarse de la carga social ¿no? esa responsabilidad la expansión bolípera ha ido acompañada por la vulneración de derechos de pueblos indígenas y y y vamos a decir que incluso para la muchas de las comunidades municipios completos municipios íntegros no son sujetos de consulta a pesar que son afectados ¿por qué? porque el resultado algunos comunarios o algunos pobladores entusiastas por la minería resultaron que que arman sus cooperativas espaldas del resto de la población entonces para la HAM ya no hay necesidad de consultar porque son los propios comunarios que son cooperativistas ahora ya son mineros entonces de esta manera eh tan suelta de cuerpo eh la HAM se libera de responsabilidades ¿no? y hay poblaciones comunidades íntegras que están pidiendo prácticamente al cine y dicen no nos han no nos han consultado y resulta que aquí ha estado todo cuadriculado está cuadriculada nuestra cancha nuestra iglesia nuestro colegio el chaco ya está cuadriculado ya no puedo caminar por el segredo por donde caminaba cada día porque eso ya había sido también concesión minera o el derecho minero pero yo no puedo hacer como concesión eso es lo que está ocurriendo y el desplazamiento de las poblaciones rurales de sus propios territorios como consecuencia de la minería y la expansión de la minería uniteral entonces estas conclusiones me parecen importantes las voy a leer rapidito y con este término y eso deriva de la amplia investigación que nos ha traído alfredo que se confirma la expansión de la actividad minera en zonas tradicionales de extracción del oro donde estas ya no se trabajan en las orillas solamente de los ríos sino que también infeccionan un terreno firme excavando fosas para extraer oro bajo la moda del grande cielo abierto y se puede acelerar que el capital extranjero financia la explotación del oro en diferentes zonas esta expansión en algunos casos cuenta con la complicidad de autoridades locales de municipios y comandales además la misma aprovecha la debilidad institucional gubernamental y la normativa tan flexible como se ha visto se confirma la especulación del aprovisionamiento y precio del combustible hecho que notifica la intensificación de la explotación del oro se confirma el viol preponderante que fueron las comercializadoras en la carrera de la explotación del oro no solo comprando sino financiando operaciones mineras y el último que las comunidades otorgan un consentimiento para la explotación del oro en sus territorios yo haría una precisión que son algunos comunales que no expandan a sus propias comunidades que hacen estos consentimientos y trancan con extranjeros en condiciones obviamente despavorables para los propios comunales y sus territorios aquí me quedaría muchas gracias 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 y si lo que nos interesa es conversar con ustedes me agradezco a Jimena por los comentarios creo que si ha sido bastante intenso el tema de datos que les he podido socializar pero ahora quisiéramos escuchar a ustedes ver la realidad los criterios que ustedes tienen de esta expansión de estos datos desde la visión que siempre nos interesa ¿no? desde su propia posición desde el propio escenario donde ustedes viven donde ustedes desarrollan nuestras actividades y poder conocer esas inquietudes así que si es que hay alguna participación yo les pediría que la puedan hacerla y posteriormente vamos a pasar al cetigerio y después vamos a hacer la segunda exposición ya hablando particularmente de lo que es el municipio de Ixiamas y con esta también vamos a hacer los comentarios y posteriormente la otra organización como ustedes no sé si hay alguna participación en esta sala que pueda referirse al tema que hemos podido responder creo que ha quedado claro un comentario ¿comentario? primero es sobre algo que mencionaba Jimena de que muchas veces la gente que va a marchar a la ciudad de La Paz no se sabe muy bien si son mineros o si son un comentario rápido yo tengo un amigo al que le ofrecieron marchar por 100 mil 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 millones al día después yo fui a cubrir la marcha el bloqueo que estaba viendo en el CERNAP el Servicio Nacional de las Protegidas en su bocachi y pregunté a una de las personas que estaba ahí si él era minero y él me dijo no, yo soy recogido ¿qué es eso? él me dijo que lo atravesaron por ahí y le ofrecieron 50 pesos a él le ofrecieron algo más económico por marchar por estar ahí durante un día entonces eso solamente como comentario yo creo que como ese es el caso de mi amigo y de esta persona que yo me encontré seguramente hay otros no, muchos de ellos deben ser mineros muchos de ellos también es gente o de comunidades de acá o de la misma ciudad que pues 100 pesos al día digamos están ahí unas horas una consulta por si pueden hablar un poquito más del tema mencionaron ahí el nombre del ex ministro Juan Ramón Quintana que estaba vinculado un empresario de la India que no incluía los poderos árabes ¿no? no entendí muy bien encontraron documentación de la empresa en el municipio de Juan Ramón Quintana no entendí eso podría empezar un poco más ¿por qué? porque yo había escuchado igual que una persona hace tiempo que el ex ministro estaba muy involucrado en el tema del oro a través de comercializadoras y a través de lo que era la empresa boliviana de oro si no me equivoco Evo que no sé si todavía existe muchas gracias y a ver sobre sobre este tema de la NAPSE que si son socios o no son socios eso hace tiempo ya ¿no? se pudo exhibir y claro no son precisamente socios los que están marchando por lo que ahora son los trabajadores y en algunos escenarios en sus áreas diversas si el socio y 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 el socio siguen trabajando si formaleamos si formaleamos porque esto no se pierda esto incluso se dio durante la pandemia del COVID porque en teoría la paralización de actividades en el COVID demandaba que se paralice todo tipo de actividades incluso había una nota muy ilustrativa que decía que las operaciones en el cerro se paralizaron lo que no había sucedido en la que es la de la independencia en 1825 no había sucedido durante la revolución nacional en 1952 y otros en la guerra del Pacífico no sucedió como tal ni en la guerra del Carco pero sí durante la pandemia había acordado cuando el ciclo único no había operado en la mayoría de la gente que tenía pero esto no sucedía en el oro porque pese a que en el oro se señalaba que había una paralización de actividades ese año si no me equivoco por 230 grados y algo más y es que las operaciones se van a continuar y en este tipo de movilizaciones en algunos casos vienen los socios o vienen los eh asalariados pero o juntan a gente para su marcheta y no están precisamente por los operadores porque ellos saben que cuando la cotización es alta ellos están perdiendo simplemente pago en las actividades así que es algo muy muy recurrente ¿no? con respecto a mando un quintana el reporte lo señalaba claramente cuando hicieron la intervención de uno de los policías de mando un quintana encontraron los recibos de este señor con diferentes montos y lo que se decía era que con esos montos o que eran montos que estuviesen dado en dos días de movilización era que se han financiado los rastornados del funcionamiento de los policías pero además estaba asociado a ese caso porque el señor tenía diferentes procesos ya por el tema de la administración y la protección del exportado ¿no? y tenía casos denunciados ya con juicios instaurados por contrabando pero que misteriosamente se fueron exigiendo y se acusando y el proceso nunca avanzó entonces ya se establecía una relación con el gobierno de su empresario y posteriormente con los residuos privados ¿no? ahora ¿cuál fue la presencia de Juan Ramón Quintana a lo largo de ese tiempo? para quienes vienen de de Madre de Dios que ven, compañeros recordarán o conocen bien lo que es acudar la solución de la acción es precisamente Juan Ramón Quintana que le tratan de legalizar a los aéreos que se registrarán para que puedan acceder a lo que es el beneficio del combustible silenciado lo que es entonces ya había una relación larga de lo que era la relación del movimiento socialismo particularmente con lo que es el sector agrítero y las normas que yo les he podido explicar son solo parte son solo una muestra de todo el conglomerado de normativas que en este momento se ha asegurado para el sector cooperativo particularmente el sector cooperativo agrítero que ha beneficiado o que ha promovido directamente su crecimiento porque el principal problema que tenemos para la presencia de tanto capital ilegal es todo ese aparato normativo que tiene el Estado que ha sido fácil de penetrar flexible o muy contemplativo que ha creado una normativa asiméntrica a favor del sector cooperativo uno de los decretos por ejemplo se decía y era respecto a la primera consulta cuando la ley de sociedades cooperativas claramente establece que no puedes tener empleados asanariados el gobierno además saca un decreto y dicen si puede contratar asanariados entonces ya contraviene la moda directamente porque le está esa facultad cuando creas una licuota del 2.5 reduciendo para lo que es el uno artesanal estás conectando más actividad y más cuando bajas el concentaje si es comercialización interna entonces todo eso hace necesidad y para que veas con la dignidad institucional que también les he mostrado es que el capital extranjero sea legal o sea ilegal el dinero que se ha invertido ingrese a esa actividad que es tan lucrativa porque puede ser que como social capitalista el 70% o el 80% entonces hace muy espectable este negocio y obviamente parte de ese dinero se está reproduciendo financiando la expansión dinera y en otro porcentaje está saliendo del país y es dinero que nunca más lo vamos a volver a ver porque es un recurso muy renovable así que ese es el escenario un resumen de todo momento de hablar ese es el escenario que está promoviendo la expansión cuando tenemos que entender a qué se debe no solamente este precio internacional es la facilidad que se da en el país en diferentes aspectos que forman esto y es por eso que lo que se acelerará es que casi 45% de la producción nacional del pueblo del Perú que por ello tiene 600 negadas del pueblo de Bolivia estarían ingresando al territorio y obviamente por las facilidades así que ese es el escenario que se va a debatir por esto no sé si Manuel adelante en el parque buenos días para todos mi nombre es Manuel Jolín desde la provincia de Bacaríes hay que estar un rato por acá compartir gracias la invitación del CELA que ha hecho llegar con la preocupación siempre de que lo que se trabajaba que se conocía por minería artesanal que antes era complementación en la zona por lo menos era complementación de la agricultura eso lo hemos hecho mucho de repente ir a batear un día dos días para complementar la agricultura y continuar trabajando pero no era como una intención comercial digamos a nivel de escala de hacerse ricos en el mundo se trabajó mucho en ese tema en el norte caso he descubierto Cachuela Cachuela enamoré o sea Cachuela Esperanza que hoy por hoy es un cementerio en su momento Cachuela Esperanza fue el auge lo más grande que había lo que era la minería posteriormente la isla Cachuelita que era la fofoca que se decía ¿no? donde por día la laga sacaba 40, 50 kilos de oro entonces vimos pasar todo esto pero también vimos con tristeza dos cosas que decía la compañera la autoridad de software que hacen posible que todas las cosas se perverse y se vayan complementando por decir el contrabando de combustible de combustible el contrabando de combustible por ejemplo en el momento cuando se dice que es combustible algo que patrimonio del Estado que es nuestra nuestro modelo económico que está basado en lo que es el petróleo ahí vemos nosotros de que cuando aparecen dos se le vienen las autoridades que no le hayan dado posibilidades que le hayan dado trabajo para que esta situación se acorde pero sin embargo ese grupo se hace más grande y ahora tienen personería jurídica ¿y quién le da la personería jurídica? son los municipios son las gobernaciones que legalizan todas estas cosas ilegales porque de dónde va a aparecer una personería jurídica para algo ilícito por ejemplo para que cuando en el fallo por ejemplo en mi pueblo cuando falla la de combustible compramos hasta 30 bolivianos al bimbo a revendedores en el garimbo ahorita está costando por lo menos 15 bolivianos quien quiera comprar un bimbo de 10 por los centros castañeros ahorita se están comprando a 50, 60 o una caja de almendras y cuesta 80 bolivianos un bimbo total si lo querés querés llegar a prioridad o querés llegar a un centro poblado pagarlo por común entonces pero las autoridades son las que hacen lo posible de que lo ilegal se vuelva legal entonces para nosotros es una gran tristeza ver esta situación de que el centro la minería se esté trasladando al norte y pese a eso por ejemplo yo tengo acá la lista de una de las cooperativas mineras Aguamano que son al pie de 260 socios que tienen acá de esos 200 socios que hay dentro de esta lista como 190 pertenecen su carnet al departamento de La Paz Cochabamba y Santa Cruz en los instantes son poquitos los que dicen o sea nosotros cuando vemos esta lista es que decimos el occidente se está trasladando a la amazonía a hacer minería nosotros lo sabíamos hacer pero no lo hacíamos como ellos lo hacen los chinos ¿no? instalada la fábrica en realidad lo que hacen los chinos por ejemplo en el norte ellos no explotan el trigo ¿qué es lo que hacen ellos? fabrican las maquinarias porque son más eficientes para hacer las maquinarias para que te estraigan el oro con 40 50 metros de pico para que introduzcas al río entonces ellos trabajan eso y ahora ya se asocian los brasileros que es lo que más hay de ahorita en el tramo de Villabella Cachuelas las balsas por lo menos hay unas 400 balsas en ese espacio y que no se sabe de quién ni quiénes son ni de dónde vienen si el oro viene por eso decía ¿no? de repente Dine nos está poniendo en alerta de que se está vendiendo un poquito de oro más de lo que está establecido pero de repente es el doble de lo que se extrae de Bolivia y está yéndose sin registrarse ¿no? y con la cooperativa que crearon en verdad Azorán por ejemplo y voy a lo que dice el compañero ahorita hay todo bloque en cuestión de la marcha de los 59 presos que hay 19 presos todavía en Tobija esos duermen en la fiscalía hasta hoy pero lo que hacen es algunos dueños del balsas que hicieron los testimonios de ellos en el que cuando se vieron acorralados los dueños agarraron y bafillaron como socios de los balseros a sus trabajadores y esos no van sin porcentajistas no ellos van y sacan es un porcentaje por ejemplo si sacan por semana si sacan 100 gramos ellos le dan 4 gramos 5 gramos así así trabajan digamos ¿no es cierto? o sea que no son ni sus trabajadores por cualquiera por eso es que hubieron estudiantes hubieron otra gente digamos que fueron cogidas en el cuando se trajeron los presos entonces hay muchas pero ¿quiénes permiten eso a nuestras autoridades? los primeros son ellos que nos están haciendo en la JAN por ejemplo ya no hay la consulta lo que tanto decíamos la consulta para que esto se lleve el alcance no, ahora están comenzando no tanto ya con el oro con los áridos también están empezando en las comunidades hace tanto se ha tenido un juicio que se ha demandado por avasallamiento para que de empujarlo a las comunidades entonces pero ¿quiénes permiten eso? la JAN ¿no? el Ministerio y eso está pasando ¿para qué vamos a tapar el sol con ustedes? está pasando también con todos los recursos naturales como en la madera hace un plan de manejo aquí y va a ser valer como si estuvieran sacando en Reyes en el Navaque o sea ¿y quiénes permiten eso? las autoridades y si uno le denuncia todas estas cosas al rato ya te están apuntando ya te están eh queriendo callar la voz eh es por eso que nosotros eh estamos apoyando a un grupo de los que eh eh han sido demandados los balseros que los quieren involucrar como si fueran trabajadores hay una demanda muy pesada de parte de de la gente que es inocente que está preso por simplemente ir a trabajar un chato que estaban eh de vacaciones en ese rato fueron a tratear allá lo pescaron y ya están presos entonces yo creo que más que todo en ese tema quienes tienen la culpa son las autoridades eh que nos están sometiendo eh eh la política eh eh todas las organizaciones están compradas no, ni siquiera se pagaban 50 bolivianos para venir a a a la marcha calvo, peor a la paz 500 bolivianos y más su saco de arroz su cabeza de azúcar todo eso le llegaban a la familia cuando han traído estas terminales es por eso que no ha tenido eh ese peso porque no ha sido voluntariamente lo que han demandado no ha sido una demanda social sino una demanda pagada gracias gracias buenos días a todos soy coordinado de ICIAMA todos los que hemos venido a ICIAMA somos de una plataforma de defensa de nuestros recursos naturales ya muy interesante toda la exposición que nos ha hecho Alfredo realmente esa información es la que necesitamos y conozco a nuestros pobladores por el avasallamiento que estamos teniendo de la parte de los mineros ICIAMA en una situación crítica en estos momentos porque camuflados eh con el tema de que son vicemeños los que están meten unos cuantos del pueblo y la mayoría van de otro lado y se están metiendo a nuestras galas protegidas y lo que más nosotros defendemos del río actualmente en el río tequeje está altamente contaminado con mercurio porque ahí hay una cooperativa dinera que creo que no hay ni un ICIAMEño en esa cooperativa todos son de afuera y ese mismo grupo se quiere ensaladar hasta el Madrid y más otros que ya están aliándose con la gente del ICIAMA uno puede estar viéndose anoche estamos nosotros abocados a apagar incendios y hubo un accidente antesito de llegar al ICIAMA de gente minera que estaba llegando al ICIAMA de noche a escondida y pasarse directamente hacia la región Madrid ahí tuvieron el accidente donde lo tuvieron la policía todos heridos y gente del pueblo también herida sin ninguna borrante los dinero que estaba llegando el ICIAMA entonces ese tipo de cosas ya estamos viviendo allá y por otro lado el tema de que la información para nuestra gente es básica nosotros tenemos que mediante la plataforma a toda la población concientizar de que el mercurio es un veneno directamente así estábamos en el mes de septiembre hubo estado en una reunión también con TIOCAP hayan asistido los compañeros residentes de acá de Puerto Salinas y ellos nos han mostrado videos con evidencia de las consecuencias que están sufriendo a causa del mercurio su hijo están haciendo retrasos mentales con con deportidades en su cuerpo y ellos están sufriendo la teoría de memoria como decían literalmente y muy alarmante realmente es para que todos tengamos que hacer una campaña que no es posible que estemos entrenando mediante el mercurio el agua los peces y eso llega hasta el ser humano que alarmante la situación y creo que eh tenemos que agradecer a Pedro que tuve que tengamos nosotros la oportunidad de que todos nos informemos de la situación y que esto podamos expandirlo a toda la población por el momento hay eso porque realmente tenemos mucho que comentar y que compartir con ustedes gracias buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Luis Izquierdo también de Ixiamat y pertenezco al Consejo Indígena de la Comunidad de la Partida de la Ciudad la información que recibimos de la señora periodista de los depositores realmente muy bueno pero la terminología legal los vacíos legales que tenemos en el país son tremendos que nos están llevando a comunismo a muchas cosas lo escuchaba al señor si mal no recuerdo que decía que los comunes los comunarios otorgan los previsos aduyendo que son dueños del territorio ¿si? y eso es una gran mentira seremos dueños de la tierra del subsuelo de la tierra encima no del subsuelo eso es intuición del estado pero sería muy bueno acogernos a ese detalle que el mismo estado permite que como comunarios defendamos la territorialidad de nuestras regiones ahí pediríamos la ayuda de todas las organizaciones lo que es posible para que nos ayuden a entender que una cosa es tierra y otra es territorio segundo hablaba el señor de que los barranquilleros no están considerados en la ley general de trabajo si es bien cierto yo he trabajado de varios en cooperativas mineras allá se conoce desde los operadores que son los técnicos que hablaba están los representantes que los representan un socio X están los salariados los empleados de planta de maquinaria y están los voluntarios que ellos no reciben un salario de ninguna cobertiva de ningún jefe trabajan a su suerte lo que llamamos muchas veces ha sido abierto el poseo estamos viendo los accidentes que pasó de Mapiri seis personas desaparecidas en un derrumbe la seguridad social discúlpeme no existe yo he trabajado en empresas mineras consecuencia hasta hoy estoy peleando para que me reconozcan por lo menos mi jubilación y mi suelo con empresas que son propelidas por el mismo estado tercero y esto es muy delicado lo que les voy a decir yo creo que hay muchos de aquí que conocen el sector de Tijuana en la década del 90 el puente del río Tijuana y sobre la localidad de Cagallí tenía siete metros ochenta de luz del agua hasta arriba hoy por hoy el puente está siendo bañado por las aguas del río Tijuana lo que les quiero hacer entender veamos la sedimentación de arena que hay en ese río Dios nos libre que no hay un cataclismo que afecte a todas estas regiones al margen de lo que siguen derrumbando cerros, caminos y demás cosas la sedimentación de arena va a estar muy terrible en el tema mercurio sabemos que es un metal pesado y una mísera partícula de mercurio usted no la puede recuperar porque la toque se convierte en miles y miles de partículas que se van contaminando en el agua yo la pediría a todos nosotros me incluyo luchemos por la preservación de nuestras áreas hagamos respetar nuestros derechos basta de que las autoridades locales estamos hablando de municipios dirigentes y comunarios hagan sus cosas sin consentimiento de la base yo le pediría a las instituciones como ustedes que nos violen esta información a todos los sectores necesitamos crear conciencia en el ser humano estamos viendo los desastres que están pasando con los incendios en toda esta región y no estamos despertando seguimos al encargado permitiendo este avasallamiento silencioso con la complicidad de todos y cuantos unos de nosotros tal vez y las autoridades yo les rogaría que nos den una información más directa sobre la contaminación del mercurio sabemos que es un veneno potencialmente alto estamos poniendo a riesgo a toda la sociedad no las cuantas personas estamos poniendo en riesgo los alimentos que ingerimos y no estamos haciendo nada al respecto y otro y otro para terminar este pequeño pequeño mensaje estamos viendo yo le digo estuve hace unos meses con la feo San Helena Cotacajes que las cooperativas o los cooperativistas se están prestando se están prestando para hacer lavados de dinero a nombre de la minería están pisando coca en esa calle el oro grande no se puede ni caminar tranquilamente esto lo estoy diciendo porque estuve en el mes de febrero por allá y no se equivoquen esta es una cadena que se viene tendiendo y nos va a afectar a todos y cada uno en las áreas donde no se han trabajado al margen de la perpetuación social estas van a dar las miras borrachias prostitución y drogas y desculpas gracias por la atención muchas gracias muchas gracias voy a hablar solamente sobre el impacto sobre la amenaza del turismo en presencia de la macro expansión minera y agrícolas en la Amazonía nosotros los actores de turismo estamos preocupados como todo en la región amazónica en el ámbito turístico estamos amenazados ambientalmente sobre todo la expansión minera la expansión agrícola más ahora presente el crecimiento del fuego provocado por mineros nosotras entonces estamos en un momento vulnerable somos vulnerables el turismo es súper sutil por eso estamos preocupados y pedimos a las organizaciones y al pueblo general y a las comisiones de las que nos nos exponen presente pedirles que nuestra voz llegue a las a la profundidad a nivel nacional Latinoamérica y al mundo entero nosotros los de turismo estamos amenazados a desaparecer en el ámbito turístico destino turístico como su navate madrid pampas gracias muchas gracias muy buenos días antes que nada me presento mi nombre es Pedro Usquiano vengo en representación de los multietnicos de la aventura quienes somos pescadores agropecuarios de esta región la verdad para nosotros como pescadores y pueblos étnicos esto realmente es muy preocupante para nosotros yo creo que ya es de conocimiento de todos inclusive en la ciudad del daño que nos está ocasionando la minería ilegal en sí tenemos prácticamente nuestra provincia arasalada ya de mineros ilegales porque por donde ustedes vayan que ustedes hacen un recorrido están lavandos señores este impacto para nosotros ha sido demasiado fuerte tenemos 150 familias perjudicadas sin trabajo también si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de entrar a la comunidad de Igoquivo ha debido ver el impacto que realmente la minería ilegal está ocasionando en ellos prácticamente esta gente su cuerpo ya está contaminado con mercurio que esperamos señores del gobierno simplemente se están haciendo los ciegos a esta a esta realidad nos están matando de a poco con la minería ya no tenemos peces ya no tenemos agua no tenemos trabajo entonces somos uno de los sectores más afectados pedimos al gobierno de que se haga pues un manejo sostenible de toda esta área puesto de que primero se tiene que precautelar la vida antes que los intereses y aficiones de empresas que simplemente vienen aquí a este sector con fines de lucro nosotros somos nativos de la región y pido aquí a la provincia a Beli Turralde a todos los presentes que nos unamos por primera vez y digamos pues no a la minería porque esto como les dije está afectando nuestra salud pidamos un informe claro de lo que realmente está pasando con nuestros pueblos tenemos ya niñas y niños que están con una contaminación muy alta de mercurio en su cuerpo nosotros como pescadores estamos sin trabajo no tenemos peces y ojo que las cuencas todas las cuencas de donde sacamos nuestros peces están contaminadas señores ya no de recién hace tiempo es una pena que recién ahora nos vengan a consultar es doloroso porque realmente muchas veces todos estos proyectos se han llevado simplemente a firmar en un gabinete donde nosotros no nos han consultado realmente si como lugareños o de la provincia estamos por lo menos de acuerdo en que se venga esta gente de afuera si diría así a trabajar con un producto que nos esté envenenando hablo a nombre de todos los pescadores de la provincia veritu grande no solamente de San Buenaventura y de Redabaque estoy pidiendo por todos los pescadores tanto también de Ixiamas porque si esto nosotros aquí de San Buena tenemos que pararnos fuertes señores y decir no a la minería porque si nosotros permitimos que pasen a lo que es Ixiamas nos van a afectar todo lo que es el Bajo Madrid y el Bajo Madrid y es lo único lo único que nos queda como cupón del mundo por favor pido una vez más si pueden ustedes ser portavoces de nosotros que estamos clamando simplemente que nos den el gobierno tiene la obligación de brindarnos pues una vida sana por lo menos garantizar que nuestros niños no tengan pues este tipo de contaminación pido por ello por favor muchas gracias Muy buenos días a los expositores muy bien también todos los públicos presente y más de todo un saludo a los a la delegación como ya la Inciana quien les habla es David Escobar pertenezco a la plataforma de defensa de las áreas protegidas y también a los bomberos voluntarios de ICIAMA. A propósito también, como antecedente, yo veo que todas las intervenciones están en lo cierto. En el caso de ICIAMA, apoyo lo que dice también el profe Emanuel, porque son las autoridades las que permiten el ingreso, no hay prendo, más bien viabilizan este ingreso de personas en contra de la naturaleza. Pero en ICIAMA, ¿qué vamos a esperar de nuestra autoridad si eres un dinero más? También apoya esta actividad. En ese sentido, ayer se tuvo una marcha también de todo lo que estamos haciendo aquí, a la población ICIAMA, gente que apoyó la marcha en contra de la naturaleza minera que ingresa en las áreas protegidas. Está en las redes sociales, se ha tenido muy buen apoyo de las personas, pero aún así necesitamos nosotros, digamos, insumos, como lo tratamos de recibir, para poder, digamos, defendernos. Porque ellos tienen también su justificación apoyados por gobiernos, por profesionales, por técnicos, etc. Y nosotros necesitamos armarnos también de conocimientos para poder, digamos, discutir con ellos y poder, de alguna manera, frenar sin violencia este avasallamiento que se viene hacia las áreas protegidas. Como ellos solamente son antecedentes, ¿ya? Alcadito más me olvidaba, en ICIAMA existe el deseo de que es la actividad minera con las cooperaciones, pero también hay un daño que está ocasionando a los jóvenes, ¿ya? Hay muchos jóvenes, digamos, que ingresan a trabajar, ellos van a trabajar sanos, no sé cuál será la característica de los trabajadores, pero ya últimamente ya se está volviendo, digamos, como ir allá y echarles la marita, a ver, con el cicillo, no sé, van a trabajar ahí. Entonces, y así van contagiando a los jóvenes. Es otro problema social que se viene. Pero, como este es un diálogo, yo quiero preguntarle, digamos, a los expositores, ¿cuál es la justificación que los mineros manejan para poder ingresar a las áreas protegidas? Debe haber una justificación legal, no sé, para que nosotros cuando estamos todos y nos podamos, digamos, interiorizarnos más. Y también, por otro lado, les pregunto, ¿qué significa lo que el gobierno dijo en contra de que esta actividad minera ingresa a la agricultura? Solamente eso como pregunta. Muchas gracias. Gracias, gracias, Ricardo, para las intervenciones. Es decir, eso lo justifica de diferentes formas, ¿no? Básicamente, lo que hemos escuchado y en un momento, en la segunda exposición, lo vamos a dar, es el tema de los indígenas, primero, necesidad de subsistencia. Es un argumento, ¿no? Como les digo, siempre nos resulta complicado porque otra cosa es estar ahí y vivir ahí, ¿no? Pero, como también lo hacían notar en algún momento, no puede caerse en una generalidad de toda la comunidad que esté a favor, porque hay criterios en contra, hay criterios a favor. Y el otro que siempre ha parado en este es el mismo de descuardo de sus virtudes. Porque dice, si no lo pierdo yo, alguien va a lo venir y lo va a explotar. El famoso término que dice en el cual los policianos, el delito, ¿no? Que el que no es de la zona, el que no es de la zona, el que no es esa y demás. Entonces, hay una serie de argumentos que se han dado, pero cuando nos mostraba el tema de las categorías que nosotros ponemos como minería ilegal, es que está en esa situación. Muchas de las operaciones podrían ser consideradas ilegales porque están dentro de estos parámetros de las siete categorías que nosotros ponemos. Porque no tienen la autorización directamente, es operación ilegal, porque no esperan la debida autorización, o porque aún así, logrando la autorización, la trabajan con un capitán pegado, contratando gente, piden permiso para hacer un tipo de minería a cierta escala, pero la que están realizando es otra, que va en el control por el tema del tráfico de combustible. O sea, cuando uno caracteriza a un acto de operativo, o a una cooperativa en este caso, es no posible que sí van a encontrar algún aspecto de ilegalidad. Ahora, ¿dónde va la sanción? Por eso es que en todo este marco, y con ustedes claramente lo dijeron las situaciones de Manuel y Jorge y Luis, creo que lo dicen, la responsabilidad de K&N está en la administración del gobierno. Porque primero, está la norma, está la ausencia de la norma, que no hay, o la libredad de la misma, pero para mí la más agravante es la que está escrita, está normada, pero no se cumple, o no se busca hacer la cantidad. Y les voy a dar un ejemplo de qué es lo que sucede y por qué prima políticamente. Ustedes recordarán que en la década de 2016 hubo una marcha de las cooperativas por el bloqueo de caminos, que estuvieron cercados particularmente a La Paz casi por una semana, donde el saldo lamentable fue el asesinato, que dice Luis Villanes. Pero ¿qué es lo que planteaban en ese momento las cooperativas? Las cooperativas planteaban la devoración de la ley minera que les prohíbe asociarse con un capital privado. Ese era el hueso del teo territorio, entonces. Y ahí, las autoridades, porque había presión social, es decir, no se puede permitir eso, y claro, se negaron. Y los generos se pusieron más radicales, y el saldo trágico fue el asesinato de Luis Villanes. Pero mire, pasar este hecho tan lamentable, tan espudiable, y esto no significó que las cooperativas del gobierno no tienen palianza. No ha sido. Ni siquiera eso es suficiente. Y el sector tradicional, por eso es que también viene la división de FECMA, porque el sector cooperativo tradicional hasta el momento sigue prohibido, controla a un fiscalizador para que no pueda establecer la sociedad como capital privado y exportar las cooperativas que tiene de plata, todos los sitios están de cobre y demás. Con esa flexibilidad y esa felicidad se da dentro del mismo sector, porque vean lo que sucede en el sector cooperativo. Aún no, sí está permitida la asociación con capital privado, los campesinos transnacionales de voz a procedencia, y es un boxeo público, compañeros, pero nadie hace o dice nada desde el gobierno. Denuncias de presencia de empresarios chinos con dragas, de empresarios colombianos con tranchones, de grupos irregulares armados, o en territorios donde está y ha restringido el ingreso, hecho que les afecta tanto a los operadores del turismo, pero nadie pone votos, apenas. Miren, en estos últimos incendios que luego hubo regiones donde no podían entrar los bomberos porque había personas armadas, no les permitían el ingreso. Y uno de esos puntos es el municipio de Ixiamas, porque nosotros lo vemos como el orden de Ixiamas, una reproducción de desigualdades entre expansión del modelo cooperativista y el capital privado. Estos son los resultados, los hallazgos de un trabajo que pudo realizar en Ixiamas hace un año específicamente, donde nos ha costado en algunos casos acceder a ciertos niveles de información tanto en el trabajo de campo también como en el gabinete. Los padres, para la presencia inicial, nos deben recibir apoyo de amigos, realmente, que nos han permitido poder acceder a esta realidad. Pero a partir de la integración de carajos hay un poco que yo les puedo interesar bastante. A ver, ya caídense en cuenta que hay un detalle, el operador privado y el operador cooperativista en el proceso de cambio en la línea de hoy. ¿Qué tenemos con esto, no? Esta alianza, entre Mars y la F5 en el 2006, les permitió copar cargos en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, entidades descentralizadas e incluso en las instancias de los gobiernos autónomos, departamentales y municipales. En Pedro, el mayor rol de lo que construyó el sector cooperativo es el reconocimiento como factor productivo dentro de la Constitución Política del Estado. A partir de este reconocimiento, el rol de las cooperativas generar paso de un papel secundario en la historia minera de Bolivia a un rol portagónico que los ubica como el principal generador de fuentes de empleo del sector dinero con una variedad de producciones de minerales metálicos y no metálicos, además de una presencia operativa en los nueve departamentos del país. Esta es la única expansión del modelo cooperativista que hoy incide en la expansión de la frontera minera nacional que en la última década ha fijado como meta llegar a todos los puntos de la Amazonía goleana a través de la explotación de oro en los diferentes guías y fieles de la financiación. Una expansión comentada por el gobierno a través de una serie de normativas así de que es el orden económico ambiental, social que permitieron a las cooperativas multiplicar su participación en la explotación de oro hasta constituirse en un monopolio en la producción nacional de mineral labor y todo transformado en un objetivo social de esta zona. Esto que les explico vean en la gráfica. Esta era la producción de privados todo lo que es azul de los trabajos privados transnacional gran capital en el año 2000. Y vean el comportamiento cómo estaba descendiendo oscila vuelve a ascender desciende 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 llega 2012 se viene la aproximación el 13 y a partir de esto el naranja es la participación del sector cooperativo con los datos ahora gráficos de los que les explicaba cómo ha cambiado esta reconfiguración ¿no? Pero además esta reconfiguración compañeros era un cambio de geografía que les decía ¿no? Antes la minería hoy se concentraba en el occidente y en el oriente hoy ya no pero ahora se concentraba y estamos en volumen con lo que viene a ser la Amazonía solidaria ¿no? Ahora ¿qué pasa esto? Ya que les damos un poco en la paz ¿no? Desde el año 2015 el departamento de la paz se hizo considerar un incremento por concepto de varias lideradas en esa gestión se hizo 20 millones o 890 mil cibre que se incrementó del 2015 ¿no? a 60 millones del 2012 que ha ido publicando desde el 2015 lo que es concepto de gran y se genera en esta evolución ¿no? hasta ver dónde está ahora ahora sí también los desifrances respecto del aumento de actividades mineras a parte de operadores mineros y de un pariámetro para activistas mineros que han extradito sus actividades en todo el departamento de la paz particularmente en su latitud no oeste combinante con los departamentos de la paz y si amas es un nuevo punto del libro de la minería hoy y para definir la minería en Ixiamas nos definimos a tres momentos el primero con la minería artesanal realizada por comunarios en el fin minas y los dueños esto en el siglo pasado y todo lo que es el libro de ciertos y las introspecciones nos han dado de que había una actividad negra pero carácter artesanal incluso nos decían ya se usaba el mercurio o lo que era conocido antes como el azote así que no sería nada nuevo ¿no? un segundo momento se da en 2003 cuando pobladores de la comunidad de Macagua la Policía del Tribunal del Departamento de la Paz denunciaba la explotación ilegal de oro en el municipio de Ixiamas por parte de extranjeros de origen brasileños organizativos a través de un uso de excavadoras de equipo pesado y entonces se ha levantado con la presencia de 19 empresas mineras y que ninguna de esas tenía permiso para realizar labores mineras para la función del DPP nosotros en esa oportunidad con interacciones un poco de visión demográfica y otras testimoniales había denuncias de que el alcalde de ese entonces en 2013 da una autorización a estas empresas mineras a cambio de detenimientos bolivianos ya que igual como decía en el dato lo que debemos entender es que hay instancias que se autorizan la operación minera y hay instancias que no en este caso las alcaldías no están facultadas a armar de lo que es la licencia de funcionamiento pero eso hasta el momento se sigue manejando según la compañía el tercer momento la explotación minera en esta zona se intensificó a partir del 2006 pero con matices y reyes primero denunciando la presencia de capitales privados y extranjeros asociados con algunas cooperativas mineras o liberas para explotar el oro de los ríos 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 y el segundo a detrás de la presencia directa de los inquilinos tajanas en la explotación de oro esto es y llamas y todo esto es pero lo vamos a ver en una forma detallada ahora operadores mineros en expansión de elixia el incremento de la actividad minera en elixia va a sumar un sismo acelerado que registró un salto considerable a partir del 2019 al 2017 al 2019 para esta aplicación tomamos con los referentes de pagos de la actividad minera que ha recibido el municipio de la gestión de los ríos en el 2012 18.118 bolivianos era lo que recibió y llegó a su competencia en el 2019 con 1.530.000 bolivianos que ha recibido el municipio de la gestión por concepto de la vida pero vean este salto y ahí caen poco y se mantiene hasta el precio del 2021 sobrepasando el millón de bolivianos que implica el pago de regalitos esto sería el 15% del total que se está pagando en regalías considerado lo que implica el 15% que se queda en el municipio y el 25% va a la gobernación ahora este bien incremento de las regalías mineras tuvo como referencia un considerable incremento de operadores mineros que entre empresas mineras empresas y cooperativas mineras en el municipio de Geva quienes trabajan desde el 2015 al 2021 solicitaron y detentaron diferentes áreas mineras para desarrollar trabajos de construcción y exploración exportación minera o reserva mientras esperan atención a sus trámites para acceder a un contrato administrativo minero o logren la licencia de prospección y exploración en este momento en este momento no solo hay explotación sino también hay contratos o licencias de prospección y exploración de gente que está haciendo trabajos de geografía para poder identificar o cualificar el potencial que lo dijo de la zona ahora consultado muchas veces con la gente estando ahí por un par de semanas con diferentes amigos personalidades autoridades lo general es un desconocimiento de la presencia de operadores mineros en la zona y si además es este desconocimiento de su autoridad y de cobradores desde el 2015 al 2021 es un punto de concentración de operadores mineros en que cooperativas mineras empresas privadas y empresas unicersonales según datos de la CAMP los operadores mineros que iniciaron sus trámites para aplicarse en Ixiamas y desarrollar trabajos de exploración o exportación minera durante este periodo son esta cantidad cuando hablamos con la gente la mayoría de ellas casi la totalidad nos hablaba de la presencia solo de tres operadores mineros que están aceptados por el Ixiamas la cooperativa 14 de mayo que es la más antigua que se surgió de los extra trabajadores brasileños o eran empleados de los galipéidos de los empresarios brasileños conformadas y esta la conocen también porque el alcalde que se llama su socio de esta cooperativa la cooperativa estudió y la cooperativa macaco esas son las tres que descubrientemente cuando se encuentra la gente conoce pero el texto de operaciones mineras es esta esa son la cantidad de cooperativas cooperativas incluso asobal que ha tenido una característica asobal de saber moverse en diferentes afluentes no solo quedarse a la empresa de los que es otras cooperativas que se quieran aceptadas en un público estas van fluctuando y hay varias así vea la cantidad de cooperativas además existen otras nuevas que planean concesiones en la cuestión de 2022 como la cooperativa de Siamas establece transformación y eso fue a una semana de los días como esperaron a que salga para que haga los medios y bueno no se ha ido a publicar pero bueno ahí está y esa son la cantidad de empresas públicas sonadas como tal personas pocas que han habitado cuando yo socializaba parte de esta lista me decían muchos no conocen a nadie y la gente dice no conocen a esta y ese era el argumento que les decía sin tanto te quiero pedir yo la operación te quiero pedirlo nosotros antes que venga alguien más y lo guía por nosotros que nosotros pero este es el dato que llama la atención la presencia de todas estas empresas y por qué porque lo que les decía en la anterior exposición era según la normativa el código tributario la red de la minería establece que si bien las cooperativas están exentas del pago las empresas no y ellas tendrían que estar pagando los impuestos por ley por las utilidades a favor agregado el impuesto a las transacciones pero como en el caso que les mencioné de los municipios de la Amazonía norte la mayor cantidad de profesionales que representan áreas son precisamente las empresas pero esa relación que son mayoritaria como iniciamos como nosotros 23 municipios no guardan relación con el porcentaje de producción que se reporta porque aparece que las operativas copan el 99,6% la hipótesis es que estos unipersonales y estas empresas mineras se hacen pasar por cooperativas para evadir el pago de impuestos por eso decimos que al final hasta esas que legalmente podrían haber tramitado sus áreas al evadir su condición como operador privado y hacerse pasar por cooperativas ya se considera actividad ilegal ahora apreciando el cuadro es evidente la predominancia de operadores privados en la explotación minera ya sea en condiciones de empresas mineras o empresas unipersonales dejando a los operadores cooperativistas en tercer lugar en algunos casos las operaciones se vengan en zonas intermunicipales interpoliciales e incluso interdepartamentales estas son con los policías Franza Mario La Paz Manuel Jempando José Valería Guilherme y los municipios de Pila del Jempando Reyes de Beni y Apolo quizás nuevamente la de Baja ¿no? sin embargo que es estilizado considerado de cooperativas de empresas mineras facultadas interpolicionales de redes credenciales y acuerda a las entrevistas realizadas para este trabajo de investigación autoridades activistas dirigentes cívicos o trabajadores que no desconocen esta masiva presencia este es un trabajo que no puede pasar a esta persona ¿no? llama la atención que en este listado el trámite de la ley 535 que varias de estas áreas mineras que se encuentran a nombres internacionales detectan grandes extensiones de 10 algunos casos son estos nomás y si no habla Barcón González 38 cuadritos ¿no? 50 cuadritos hasta el cuarto distrito Gonzalo Sánchez Picona Kevin Pan Lutón para defender la cuadrícula de la unidad de medida de la construcción minera tiene una forma o un volumen de la unidad y un retiro cuyo tránsito interior se encarga la tierra y su límite exterior la superficie de los dos solos también planimétricamente es un cuadrado de 500 metros cuadrado con una excesión de 25 hectáreas o sea una cuadrícula son 25 hectáreas ahora multipliquen estos 38 por estos 35 y se van a dar cuenta la excesión de tierra que tienen estos señores como empresas unipersonales que han solicitado áreas de trabajo o en algunos casos están explotando y están haciendo la voz minera en Isiamas que seguro por lo que consulté y esta realidad ahora se les voy a aclarar cuántos de estos a los amigos de Isiamas conocen a estas personas o sabían de la existencia de estas operaciones mineras en el mundo todos estos datos nos llevan a cumplir que la expansión de la gente de la minera a cerrar un año de la minera es evidente la cual se ha dado de la mano de los trabajadores y los trabajadores y los trabajadores mineros y que en el municipio de Isiamas es el nuevo punto de concentración para desarrollar estas actividades mineras otro factor que está ahí impulsando esta expansión inversión de los trabajadores mineros de autoridades y se va a ser a la característica mineralógica del tío de quejo y sus tibes que también se alimentan de los debatres del río acomodado donde luego se está obteniendo que se está obteniendo es de 24 ciudades en PON no de 18 como el que se saca en Guaral a diferencia de otras zonas donde son yacimientos secundarios de los tibes entonces ese sería el otro atractivo que enfoque ese punto o la intención es el punto de iniciar ahora ¿cuáles son las características de las cooperativas estudiadas? de las tres con las que hemos podido conversar medianamente en algunos casos de las tres que conocen casi el común de la población de Isiamas que son la 14 de mayo incluyen en la casa la 14 de mayo una composición de 21 socios comunales que viven en Isiamas y viven hasta acá por su como se definen ellos capital de financiamiento ninguna modo de explotación semi-mecanizada como uso de bombas y balsas titular en las áreas legales establecidas es una cooperativa que tiene todos sus propios y la comercialización bueno no la realizan como cooperativa sino de forma individual en Isiamas por parte de cada socio no cumplen totalmente lo que es la cooperativa porque la lógica es una cooperativa de comercializaciones que juntan toda la producción la venden y se distribuyen en esta zona de los cifras sacan llegan hasta la fase de impresión y cada quien negocia la ciudad en Turbio dos socios que se definen como indígenas sacanas pero funciona con capital privado capital privado de la empresa Ecomar esta empresa como les decía anterior también está vinculada a otro capital y son chilenos Pargometas y Pargometas tiene diferentes operaciones en La Paz referidas a Oro y también en Pocosí referidas al tratamiento de mi barco pero ahora como piensan realizar en el subjeto de explotación mecanizada usando equipo quesado para los recoscaradores y bolquetas ahora están trabajando con esto para la instalación de su campanita de su trabajo y la instalación de Chute como de árbol y todo lo que ya se piensa acá en gran invenida ¿cómo está la titularidad de sus áreas? en tanto todavía no tienen ellos una licencia o un contrato administrativo que les haya facultado y ellos plantean que la carga de saída del Dio que teje se lo traslade hasta el Alucinapaz y ahí se rescataría el Rolos para que sea comercializado por Ecomar la clave es que Comay se tiene con la producción la comercialice y que ven según los acuerdos de contrato que hayan tenido para cuantos en la participación de ellos y la cooperativa Macargua ¿cuáles asocios todos indígenas fracanes? financiamiento ellos decía que es un financiamiento de los propios socios pero varias de las versiones se contraron que estos estaban asociados ¿no? con capitales vecinos hubiesen dado viabilidad a la explotación de los acuerdos de los acuerdos quisimos hacer la visita de esta operación pero se nos llegó porque decían con decisión de la comunidad nadie puede ingresar si no es Macargua si no es Tacana y no tiene autorización de la cooperativa ¿no? entonces esto lo dificultaba la titularidad necesaria está en trámite y no se sabe el tipo de comunicación que va en la aplicación ahora son tres casos de diferentes tipos de cooperativas como la se nos podía clasificar pero esta incidencia o esta presencia de la minería en Ixiamas ha generado tres posturas sobre su presencia y expansión el notable incremento de la actividad de la minería en el municipio de Ixiamas ha destacado muchas controversias en sus jugadores afectando a su técnico social y dividiendo a la comunidad en tres posiciones sobre la presencia y el entrenamiento de la cooperativa la minería sí a la minería una de las posiciones que se ha causado porque dice que esta permite incrementar la actividad de la minería daría posibilidad a elevar recaudaciones con conceptos de la minería que tenemos ese incremento generaría más fuertes de empleo que es la demanda que tiene mucha gente y mejor también el movimiento económico social por eso hay que decirles si a la minería primera cuestión la segunda es la que dice no a la minería ¿por qué? porque esta afectaría al medio ambiente afectaría a otras actividades como la pesca lo que hemos explicado ya en la primera intervención aumentaría la presencia de minería ilegal y otras actividades ilícitas y hay una tercera que habla de la convivencia entre la minería y la agricultura dice una minería que no sea a gran escala no afectaría a las otras actividades productivas como la de cultura pesca la minería y la agricultura y permitiría generar más regalías y encuentros y hay gente que se debate o autoridades que se debate en la coexistencia cuando pude hablar con el consejo municipal que me decidieron gentilmente teníamos un debate en la mesa porque todos se opunían cerradamente a la actividad minera y ahí iba una tercera que decía si es posible la atendimenta entonces de esta forma va a ir siguiendo en el debate de decir que decimos si le decimos no pero siempre siempre hay compañeros hablando de esas tres cooperativas cuando la agricultura se llama que no cae 58 que no les vinieron y se está debatiendo de tres pero las otras 55 bien gracias están dispersos y todo lo que es este mismo ahora parte de esto son los alumnos la actividad forestal solo es posible seis meses al año en cambio la actividad minera puede desgracia de los 365 días de año que es la gestión del alcance y él dice por eso tenemos que aportar con la minería la actividad forestal como apunte y el trabajo en los sacerdaderos ha disminuido considerablemente en los últimos 15 años 20 años porque antes de decir que había 33 sacerdaderos que funcionaban hasta el 2010 y que ahora solo funcionan siete el hecho que le dijo en el supero de la minería ahora dice la minería fue una oportunidad de empleo cuando los sacerdaderos se dan el hecho que se extiende hasta hoy durante la escasez de trabajo la gente se mete a lo en el superiñista que no sea la cual cotización del oro en el mercado mundial es la factibilidad de comerciar o para la función de dinero inmediatamente también hace posible eso si tienes oro lo monetizas y tienes pata la mano ahora en algún momento señalado por los indígenas lo que ya les había señalado destacado también si no lo expuesto yo tendrá un extranjero y está además el extranjero no está que sea indigentino ahora una presentante de cita que es también del presidente de la cooperativa Macago y a los indígenas asegura que en su comunidad decidieron hacer minería para cuidar sus derechos con su deseo rechazando la presencia de terceros la presencia de indígenas tacanas es predominante en las cooperativas mineras ejemplo de ellos es que en las cooperativas 14 de mayo y 18 de junio las presidencias están quemadas de mujeres que se identifican con las tacanas esto obviamente en la anterior cuestión cada día de las cooperativas cambio de directiva ellas ya cambiaron terrestre a 18 años de datos que van a pasar ahora desde el consejo indígena de comunidades tacanas iniciamos en su corte se sostiene que los tacanas tienen el derecho a realizar minería y nadie puede oponerse y que el uso del mercurio para la explotación de oro no es nuevo y hasta presentación esta versión es aplicada por el exalcalde entonces ese es el escenario sobre la explotación ahora acá les voy a presentar unos datos resumiendo estudios que se han hecho por la preocupación como la saben en la primera parte de la exposición sobre los efectos ambientales el debate ambiental y contaminación de sus convivencias estos celebrados volúmenes de la producción nacional de oro también demandaron el incremento de otros elementos ligados a su explotación como es el caso de Mercurio según reportes del INE en los últimos 8 años en 2014 a 2022 Bolivia importó 1.393 colgadas en Mercurio por un valor de 50 millones de oro el puesto de este monumento tendría como persona de explotación de oro en el norte del país y también el contrabando de celebración hasta que en Brasil donde está previo el uso del liso en operaciones mineras particularmente de la minería artesanal a la que se mezcla o lo que tenemos acá como operación en mayo de 2022 la defensoría del pueblo presentó el informe estado de implementación y cumplimiento del convenio del Minamato sobre elercurio entre este que tenemos los iniciatores y entre sus conclusiones el informe señala que Mercurio liberado por los generadores de un riesgo rádico es un riesgo para la salud con el generador de la misma el pez que son consumidos por los pueblos indígenas como José Jaleco y Lox Tacán que están en el territorio de los ciudadanos y Pacabal además afectan el medio ambiente estos estudios trabajamos en el sitio de Guanay Solá de Tifán y Martí y Terofonte Caranari a fuego a los blancos Ixiamas San Buenaventura Lleonavaca Trieres Ligeralta Guayarambil San Lorenzo Puerto Gonzalo Moreno San Pedro Nueva Esperanza y Villa Nueva de los departamentos de la parte de Infarto puntos de importación de oro Este informe se va a realizar con información que se ha solicitado a los policías que por los llamativos de señores de varios músicos que no respondieron a los detenimientos de información de ellos incluido la alcaldía de Ixiamas que no ha dado uso a los escenarios esta la definición Ahora a este informe hay que añadir el emitido del Ministerio de Salud y Deportes donde se da cuenta que se identificó 21 municipios rurales con mayor exclusión a la mercurio y a la mercurio Algunos de sus municipios son Baules Reyes de Belén San Lorenzo de San Pedro de Elmango y Guanay de Pan e Ixiamas en la paz lo dice el Ministerio de Salud Pusieron el informe de un subpatina web y semanas después desapareció el informe Imagino que hubo abrió una institución para ello Y lo que conocemos en el último el informe o el escenario emitido por el CEPILAR en el estudio de contaminación con mercurio en comunidades indígenas asentadas en el libro de la mercurio realizaron la cuenta de los que yo ve y sus apuentes de los que señalan que entre 102 personas de 36 comunidades renovadas 6 pueblos indígenas en 74.5% de personas presentan niveles de contaminación por mercurio por encima de lo que es el mismo estudio de reglaje de las 36 comunidades indígenas evaluadas 18 tienen al 100% de las personas evaluadas tienen por encima del índice del índice del índice y este es un pescado y este es un pescado y este es un pescado ¿no? ahí es donde pescan cotidianamente eso es lo que sacan ahí está ¿es de qué peses? eso es la sardina ah eso es la sardina ¿qué más tienes en tu bolsa? ahí carancha 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 y por más ¿no? sigue carancha sigue carancha sigue sigue con su peso sigue sacando ajá sigue sacando de este punto aproximadamente 20 o 30 metros arriba se encuentra la instalación de páginas de una de las cooperativas de la primera que saben la cual usted es el tipo ¿no? donde ya hay contaminación muchas veces nos centramos solamente en la contaminación que está provocando el mercurio en otras zonas se realiza el nudo pero hay posible que añadir el la contaminación que se está hablando por combustible y por el hito de asientos porque esto deriva en lo que es el giro y esta es la labor cotidiana que se ve en esta zona la pesca como se está en la pesca les dije que iba a ser corto las conclusiones la flexibilidad normativa de las políticas públicas de los últimos 15 años han promovido directamente la proliferación del subsector corporativista de la audiencia y una gran expansión a la Amazonía unidad esta política de fortemente lograr un desarrollo regional ha provocado la mayor dependencia de la venta que genera la minería distribuida de forma desproporcional en beneficios de privados y socios capitalistas extranjeros que han encontrado en la pobreza de la población la limitada normativa y la debilidad institucional el escenario perfecto para reproducirse está claro que la expansión de la actividad minera en el país se dio en medio en una ausencia de planificación y en varios casos sin autorización de las instancias pertinentes del Estado y menos con la venia de los habitantes de esta zona y todo lo que motivó a esta expansión fue las altas cotizaciones la actitud y la miguelidad de los actores normas y esto va como resultando un incremento defendido que entre 2015 y 2021 en la Amazonía particular en el Triciama sin un control efectivo de parte del gobierno esta expansión también debe la incorporación de la actividad minera a través de cooperativas mineras formadas por grupos de indígenas sacanas de la TCC1 acentrados en el municipio de la TCC1 el argumento que sostienen estos indígenas es que la decisión parte del principio de la autodeterminación y defensa de su territorio ante el arrasalamiento y saqueo de su territorio las posibilidades sobre la legitimidad de ejercer su derecho para explotar de nuevo se da en medio de las posturas cidadas que ven a la minería como una acción de desarrollo frente a quienes ven como un franco atentado contra el gran ambiente de la TCC1 son pocas las cosas que plantean una convivencia entre todas las actividades productivas de este municipio el escenario para la minería se complica por la poca transparencia con la que se manejan nuestros cooperadores quienes no visibilizan su presencia lo que lleva a que los originarios a considerarlos como actividades ideales este desconocimiento llega hasta las autoridades del municipio quienes solo conocen de tres cooperativas que operan en el municipio que fueron objeto de este trabajo sin saber que entre los víctimas y el municipio fueron 58 los operadores dineros que iniciaron cláminos para realizar operaciones dineras en los libros y deberes financieros la expansión de la actividad de la medición se ha generado momentos de tensión entre los diferentes grupos con posiciones a favor de la compra en perspectiva de continuar este escenario los actuales niveles de conflictividad pueden implementarse por la inoperatividad del gobierno para permitir organizar una mediación y se debe considerar que si este modelo de minería cooperatizada continúa masificándose en esta zona la generación de fuentes de empleo serían condiciones precarias que resultan atentatorias abecadas en todos los principios de empleo de calidad y este panorama sumado a la reciente creación de la central de cooperativas dineras y se ha más hace concluir que la expansión de la actividad de minería en esta zona incluye a la Amazonía y al cimiento por lo único que se va a utilizar con la seguridad civil o organizaciones sociales académicas y las diferentes instancias del gobierno se perdiden los miramientos para delimitar la labor de minería ahorita de la Amazonía y buscar que esto se convierte en una oportunidad antes de una amenaza ese es el reporte que se tiene en los propios del caso Dixiamas donde les pido que la información que se les ha podido brindar les sirva como para que vayamos haciendo una reflexión de lo que está sucediendo para comentar este trabajo he invitado a un gran amigo de CERNA un experto en el tema igual sobre el tema de oro en eso ya no va a estar posible que es coordinador del grupo interinstitucional del trabajo de oro responsable y ha realizado diferentes estudios que hay un conocimiento que es esta expansión de la actividad minera o la actividad de tu presencia y te invito a que puedas comentar este trabajo bueno si una palabra por otra bueno primero muy buenas tardes ya y muchas gracias a todos por la invitación y por poder tener esta oportunidad de compartir algunas ideas en este momento de seguramente de transición y de punto de inflexión crítico en el municipio de Dixiango Dixiango se está pasando en este momento creo un punto de inflexión que ya otros municipios lo han pasado y que es un momento en el cual hay que tomar decisiones que pueden cambiar totalmente lo que conocemos como Dixiango en este momento y con todo lo bueno con todo lo malo que esto puede significar entonces ese es un tema significativamente complejo pero también yo creo que lo que la experiencia de otros municipios auríferos han tenido puede ser una situación muy importante para Dixiango para que pueda tal vez tomar las decisiones más adecuadas y en esta experiencia es importante comentar un poco el contexto general de una serie de mitos porque siempre nos meten una serie de mitos que nos hacen dirigir digamos nuestras decisiones en base a información parcial o información no completa ¿no? y es importante tomar en cuenta esto porque al tener información que es lo que decían varios de los que consultaron en la primera parte del evento puede también ser lo esencial digamos para que la decisión que se tome o las acciones que se vayan a futuro sean las más importantes ¿no? y la minería orípera nos vende mitos nos vende mitos ¿no? nos vende una serie de mitos sobre los cuales sustenta su avance ¿no? y esos mitos son de paz ¿no? por ejemplo es un mito que nos vende que la minería orípera genera fuentes de empleo ¿no? en realidad ser socio de una cooperativa es posiblemente el puesto privilegiado que se puede tener pero las fuentes de empleo que esto genera si no eres socio de la cooperativa es una fuente que aquella foto refleja muy bien ¿no? son empleos totalmente precarios totalmente insalubres ¿no? totalmente riesgosos donde la persona no tiene ningún derecho laboral no tiene ningún derecho al más mínimo seguro contra cualquier riesgo que puede subir ¿no? y bueno por obtener unos gramos de oro puede terminar realmente muy mal ¿no? entonces ese es un mito o sea ese es el tipo de empleos que normalmente si no eres socio si no eres parte de la empresa o si no eres parte de la cooperativa vas a tener que aguantar ¿no? el otro tema que nos venden es que gracias a la minería se genera recursos para el país ¿no? es cierto o sea la minería ha generado entre 3.000 3.500 millones por año los últimos años pero su contribución no realmente al estado ha sido menos de 80 millones estamos hablando de menos del 3% de lo que generan ¿no? que vaya a contribuir esto esto realmente no cubre no cubre ni siquiera el monto que el país invierte en el diésel que que les pimparran en sus actividades ¿no? y que por fácilmente pueden triplicar ese monto que pagan como regalías ¿no? entonces ese es otro mito también ¿no? el otro mito que nos vende y tal vez es el más sensible es que es una minería oífera cooperativista ¿no? el principio del cooperativismo es siempre un principio de solidaridad ¿no? es un principio de reciprocidad todos para uno uno para todos ¿no? o sea todos ponemos nuestro capital todos ponemos nuestro trabajo nuestro esfuerzo y también después nos distribuimos los beneficios que logramos es bien difícil encontrar una cooperativa que cumpla estos parámetros ¿no? la mayoría son solo fachadas ¿no? son máscaras e inversiones privadas como hemos visto que usan a modelo cooperativista para evitar obligaciones para evitar el pago de impuestos para evitar el pago de legalías para evitar asumir responsabilidades con los trabajadores a los que una empresa tendría que asegurar tendría que darles todas las garantías de seguridad a largo plazo a corto plazo ¿no? tener que asumir sus pagos en la gestora pública tener que asumir los riesgos de accidentes para evitar todo eso prefieren establecer cooperativas y a través de eso hacer digamos usarla como una fachada útil para sus vines ¿no? el otro mito que nos venden es el que la minería olífera genera desarrollo local ¿no? acá tenemos gente de Guanay de Tijuana y Mapiri de Teoponte yo les pregunto ¿esos pueblos están mejor que antes de la minería? tienen ya todos los servicios básicos satisfechos tienen agua potable al 100% tienen la mejor educación la mejor salud los mejores caminos las mejores calles los mejores hospitales las mejores escuelas ellos desde las décadas de los 60 están trabajando en el tema minero ya ese es el segundo auge minero que se está dando la década de los 60 hemos tenido un primer auge minero donde Teoponte Tijuana han surgido como municipios mineros y hoy ya que se están acabando los yacimientos en esos municipios se están expandiendo a pueblo se están expandiendo a San Buenas y se están expandiendo en Vixiama ¿no? pero no ha mejorado su situación local o sea uno va aquí y sigue las mismas condiciones que la década de los 50 ¿no? entonces es otro mito que nos venden el otro mito que nos venden es que la minería cooperativista es una minería artesanal y de pequeña escala eso es totalmente falso todos vemos que la minería cooperativista usa maquinaria de alta capacidad usa dragas usa planchones usa entonces lo menos que es es algo de pequeña escala ¿no? y artesanal lo que sí ha habido eso es verdad es una minería tradicional artesanal de las comunidades indígenas que lo han desarrollado como parte de sus actividades rutinarias o sea había días que se iba a cazar había días que se iba a pescar y había días que se iba a recorrer carros eso es cierto y eso siempre ha ocurrido esa es la verdadera minería tradicional artesanal ¿no? la que nos venden las cooperativas no es para nada ni artesanal ni de pequeña escala otro mito que nos venden es que la minería genera más beneficios que impactos ¿no? eso también es otro mito ¿no? pero el beneficio puede ser que va realmente a un sector minoritario ¿no? estamos hablando de un pequeño grupo que puede marchar días de días en la paz porque tiene para sustentarse y puede también como nos comentaba el compañero acá financiar a otros marchadores ¿no? para llamarlo de una forma más amigable pero el daño es generalizado ¿no? o sea el estudio del estudio que hizo la cepilar ha mostrado que los más afectados son las comunidades que no tienen ninguna relación con la minería o sea nunca han tenido actividad minera pero son los que mayores niveles de mercurio han obtenido ¿por qué? su único delito es consumir pescado como su principal fuente de proteína ¿no? y también como su principal recurso económico ese es el único delito no es que estén las más de la minería sino el consumo del pescado también nos venden el mito de que la minería nos trae bienestar ¿no? pero yo digo es mucho más seguro ahora es mucho más seguro más bien todos se sienten muy tranquilos para caminar por la noche todos se sienten sin ningún riesgo sin ningún problema de delitos ¿no? que lo que antes éramos en San Buen en Ixiamas o sea se podía ¿no? se podía dar sin ningún tipo de riesgo ese es el bienestar que estamos esperando ¿no? porque todo viene en combo ¿no? no viene no viene por separado todo todo lo que vamos a poder tomar esa decisión es que viene en combo ¿no? y un último mito de lo que he podido apuntar es que no hay alternativa al uso en el cubo eso no lo dicen mentira está totalmente demostrado que hay alternativa técnica económica y totalmente viable que incluso es más eficiente y genera mayores ingresos que el uso de mercurio son las alternativas gramimétricas sobre todo que permiten un trabajo mucho más técnico mucho más eficiente porque ahorita con el uso de mercurio estamos recuperando entre el 30 y el 50% de lobo con el uso de técnicas gramimétricas y de un poco más de tecnología cuya inversión no es significativa se puede llegar a recuperar 60-70% de lobo no está totalmente demostrado hay experiencias que se han mostrado en un evento que recién se ha hecho la asamblea legislativa luminacional donde ha habido cooperativistas que han demostrado que están logrando mucha más rentabilidad con métodos que no tienen nada que ver con el mercurio es un poco como contexto pero ahora entrando específicamente Xiamas es decir Xiamas está en un momento de infección crítico creo que la pregunta no sé si cuál es la pregunta ahorita correcta queremos o no queremos minería creo que esa pregunta lamentablemente ya no es creo la pregunta creo que la minería ya es una realidad pero la pregunta tal vez es queremos la misma minería que está ocurriendo en otros municipios que ha ocurrido en otros municipios queremos la misma los mismos impactos que ahorita comenté o sea esa creo que es un poquito la disyuntiva lamentablemente o sea a poco hace cinco años no tenía minería igual pero hoy es un municipio prácticamente minería o sea todo el movimiento económico se está centrando alrededor de la minería pero también todos los problemas que esto conlleva ¿no? Xiamas también tiene una mayor ventaja o sea ¿cuál es la ventaja? Xiamas es el municipio con uno de los menos menores densidades poblacionales del país Xiamas tiene alrededor de 0.25 personas por kilómetro cuadrado o sea más o menos una persona cada kilómetro cuadrado cada cuatro kilómetros cuadrados ¿no? entonces y además tiene una alta variedad de ecosistemas de biodiversidad de riqueza cultural que realmente que realmente no no tienen que son mucho más poblados con mucho más digamos menos oportunidades Xiamas ¿no? sin duda la minería está causando ruptura de otras actividades productivas pero yo recuerdo por qué es esto porque en un municipio con tan poca población con tan poca densidad poblacional con tantas alternativas ¿por qué no hay espacio para todo? ¿no? ¿y por qué no se puede planificar? ¿y por qué no se puede organizar adecuadamente esto? para evitar que los impactos que todo lo que he mencionado arriba que son mitos pero que no lo venden no lo creemos ¿no? no se pueda generar una planificación adecuada ¿no? entonces ahorita si consideramos estrictamente el régimen minero el régimen ambiental y el régimen de áreas protegidas en todo lo que implica la actividad de medición es completamente ilegal en este momento ¿no? o al menos al margen de la legalidad o no llamarlo totalmente ilegal entonces en esas condiciones es imposible pensar en una minería que sea responsable sostenible un poco nosotros nos han invitado como auditor a hablar un poco de eso ¿no? de que uno podría ser una minería responsable en este momento no hay condiciones para eso ¿no? no hay condiciones para eso se puede creer en esas condiciones todo depende de que se decida a ver si se decide que la que se llama quiere tener la actividad minera ¿no? y quiere ir a ser una minería responsable entonces hay formas de poder trabajar en ese camino pero si no también hay otras formas que ya son modelos que están ocurriendo en otros municipios ya en el ámbito más municipal estaba viendo la publicación que en el mejor de los casos creo que en el año 2019 el municipio ha recibido un millón y medio de bolivianos por concepto de regalías por minería ¿no? si calculamos este millón y medio significa más o menos el 2.3% de lo que la actividad minera lo está generando entonces no es difícil proyectar que ahorita si está pagando en regalías al municipio un millón y medio de bolivianos fácilmente la actividad minera está generando alrededor de 55 millones de bolivianos yo me pregunto ¿esas cifras se ven realmente se ven replicadas en la realidad que tiene actualmente el sistema? o sea o es simplemente una expoliación de los recursos y no está dejando los beneficios que debería dejar entonces para ir un poquito a lo que nos han invitado ¿no? para ver cuáles serían las opciones para una minería responsable primero una minería responsable es formal es legal es el primer paso o sea y en mixtapas como decía toda la minería es ilegal ¿no? utiliza tecnologías eficientes que sean técnicas sociales y vitalmente responsables o sea utiliza la mejor tecnología que reduzca los impactos hace un buen gobierno hace una gobernanza garantiza el respeto a las personas ¿no? garantiza el trabajo decente garantiza el desarrollo local garantiza reducir realmente la pobreza y generar condiciones para una paz social no está destinado a implementarse en zonas que son ambientalmente sensibles o frágiles ¿no? entonces eso impide totalmente una actividad minera en áreas protegidas porque las áreas protegidas son zonas frágiles o vulnerables ¿no? y siempre evita el uso de contaminantes como el estudio como prácticas de restauración ecológica e ingestión responsable del agua ¿no? entonces esas son las condiciones que sigue una minería que pueda ser considerada responsable entonces yo no estoy pidiendo dar respuestas estoy pidiendo dar más preguntas ¿no? yo creo que la pregunta que está ahorita iniciando es ¿queremos minería o no? ¿no ven? está bien complicado ya esa respuesta ¿no? porque ya hay como decía una realidad de presencia de actividad minera pero la otra pregunta es ¿qué tipo de minería queremos? ¿no? queremos la misma minería que ya ha generado toda una serie de impactos en otros municipios o podemos caminar a una minería legada responsable que sea técnica social y ambientalmente adecuada esa es una pregunta que yo dejo acá como parte de los comentarios a la excelente publicación de Alfredo del celda ¿no? y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder brindar algunos elementos de análisis ¿no? gracias 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 bueno las expresiones se completan compañeros ahora les voy a servir el gráfono a ustedes para que también nos den su punto de vista lo que está pasando en la zona han visto lo que se ha sucedido en Nixiamas así que lo que ya ha dicho usted y lo que hemos pedido socializarles es el modelo que se está reproduciendo con esta dos preguntas ahora queremos minería no queremos las respuestas que las poseen es así pero ahora queremos la misma minería que se explique bajo ese modelo que se está expandiendo a ver no sé si es que tienen sus participaciones o consultas para que puedan a Paula por favor bueno muy buenos días a todos agradecer ante todo al celda por la invitación a los expositores la verdad creo que este tema del trabajo que se ha hecho con Alfredo lo hemos podido hacer de manera casi conjunta en algunos sectores agradecerle la visita a Nixiamas sobre todo ha sido unos días bastante amplios y complejos ahora viendo al punto honestamente nosotros como Nixiamas y puedo decir nosotros porque realmente somos los que vivimos los que estamos acá somos los que vivimos los que están allá son los que quieren quitarnos nuestro territorio hay que hablar claro y lo más importante a nosotros me gustaría solo por empezar que viniera pues del ministerio o algún representante del ministerio de minería de medioambiente o en su defecto la HAMP porque es más fácil para ellos agarrar y sentarse en su escritorio y repartir nuestras tierras como si fuera ganado ya sea de Nixiamas ya sea de San Buenaventura de cualquier pueblo indígena pero jamás han conocido la realidad de nuestra tierra de nuestro modo de vida nuestra cultura nuestros usos y costumbres eso a mí me molesta vulgarmente diciéndome puta así cuando he sido su gobernadora muchas veces me he plantado en la HAMP he entrado hasta en huelga de hambre para que me me saquen claramente había un asentamiento en el querían ya la habían cuadriculado un duro ya estaba la gente con todo maquinaria en Nixiamas prometiendo computadoras porque eso es lo que hacen los mineros vienen te prometen al municipio que mejor calidad de vida que fuentes de trabajo que si falta en educación vamos a apoyar que si falta en salud vamos a dar nos quieren meter el dedo a la boca esa es la realidad y algunos caen lastimosamente algunos caen no sé si por intereses personales no sé si por intereses sectoriales o también por la baja calidad de autoridades municipales que nos vienen cayendo gestión tras gestión y lógicamente nuestra población al ver la poca gestión municipal y conocer alcaldes municipales o consejos municipales que no fiscalizan alcaldes que solamente vienen a llegar su bolsillo de la plata de mi pueblo para estar en chupas borracheras y como decían ayer choleando con la plata del pueblo lastimosamente no se hace nada para nosotros solamente no se llenan y se van y después viene otra gestión que como se ha hecho como una cadena hace lo mismo otro punto que tenemos tal vez ahora sí en contra y hemos estado peleando es el alcalde de Ixiana nuestro alcalde es minero y este año como nunca porque nosotros como municipio de Ixiana hemos sido siempre catalogados como pueblo rico en madera ganadería y agricultura pero este año como nunca y la decepción para nosotros para muchos de nosotros es que hemos tenido siete empresas mineras a ocho desfilando en el 6 de agosto increíble y doloroso porque bueno fuera que sea gente extraña a la que tú mañana la puedes votar lastimosamente son familiares cercanos primos sobrinos tíos hemos llegado a pelearnos hay algunas personas que no nos hablan porque nosotros aquí los que vemos los que ven ustedes somos ya llevamos tres años en esta lucha tres años pesados tres años dolorosos porque hemos crecido y al mismo tiempo de crecimiento ha habido bajas porque de esas mismas bajas se han vuelto mineros y han estado en el grupo quitándonos sacando hasta la información de nuestro trabajo tenemos jóvenes comprometidos jóvenes que si quieren su tierra pero la quieren sana y disculpame mi estimado Oscar pero yo no comparto de que haya una minería responsable no la hay porque de una o de otra manera el daño es y está y va a estar toda la vida para mí normalmente solamente el flojo habla de minería porque lógico es un recurso rápido y normalmente a todos a todos no solamente a los mineros a todos nos gusta el dinero fácil ¿por qué? porque nosotros somos ricos en territorio toda la provincia abelitoral es rica en territorio pero pregúnteme ¿cuántos producimos? preguntemos a las organizaciones sociales en este caso la FESPAI la FESMAI la TUPAC tienen sin fin de comunidades pero ¿cuántos producen? ¿cuántos cumplen la posición social? todo nos llega del otro lado la papa hasta el tomate que podemos brindar no nos llega con un precio exorbitante la minería en Ixianos no da lo ha visto Alfredo esa empresa minera por ejemplo de 14 de mayo es cierto la cabeza de eso claramente se la alcalde pero la mayoría trabaja y al mismo tiempo tiene que solventarse de otra manera unos venden hasta masitas almuerzos otros aceite lubricantes entonces en Ixianos no da eso es lo que a veces yo quisiera que entienda la gente que viene de allá y que no sé qué ideas tiene de que Ixianos el oro lo va a hacer el millonario mentira Turbión ya no está el Turbión ya no está y le doy gracias a Dios y le doy gracias al mismo Teque como decía Alfredo ha venido con una empresa chilena que sabemos muy bien porque de hecho toda la investigación ha ido a la Jams ha sacado todo no tenía ni siquiera permiso para ingresar no ha hecho la consulta previa no ha hecho absolutamente nada pero estuvo ahí removiendo territorio abriendo camino y ahora el daño que nos ha dejado ahorita estamos en época seca pero cuando se nos venga un Turbión Dios nos libre que no nos tumbe nuestro puente Teque y quien dice algo las autoridades directamente como dicen si se callan no dicen nada no sé si porque son hermanos son primos son familia o porque tal vez reciben algo pero nosotros mientras haya vida por lo menos yo voy a seguir peleando yo voy a seguir peleando y yo sé que muchos de los que estamos aquí que tal vez no somos cantidad vamos a seguir a frente y no por mí porque yo mañana al pasar me voy a morir ya estoy vieja pero tengo hijos y de mis hijos van a tener hijos y así sucesivamente porque esa es la cadena de bonitiva y nuestra obligación como ciudadanos y como seres humanos es cuidar y proteger no destruir se puede trabajar pero no siempre tenemos que trabajar de la manera más fácil no convertirnos en interactivistas en enemigos de nosotros mismos nosotros necesitamos agua necesitamos peces necesitamos animales necesitamos flores necesitamos plantas si no hay plantas no hay nada vamos a morirnos y yo sé que tarde o temprano nos va a tocar pero porque siempre adelantarnos por favor yo les pido y tengo tenido que hay medios de comunicación a esa gente que está allá en la ciudad de La Paz venga aquí que nos dé la cara aquí que venga y se siente con nosotros que con falta un plato de comida que camine en nuestras calles que vaya a nuestras comunidades y hacia pie en moto o por último en caballo o por último en auto para que realmente se dé cuenta cómo vivimos y que dejen de prometerle allá afuera lo que no existe en nuestra tierra porque lo que así existe es hambre tristeza desolación y no existen autoridades que luchan por nosotros estamos abandonados pero aún así no vamos a permitir que los sigan también gracias permíteme muy buenas tardes si no vamos a decir realmente lo que usted dijo lo que apuntó y lo dibujó es muy cierto yo he trabajado en el sector de Tijuana y lo vuelvo a repetir el puente que tenía 7 metros 80 de luz en el agua hoy está bañado por el agua aquí me refiero me refiero a la sedimentación de arena en el río Tijuana al mar que tenemos cerros de Guarachane que están partidos tienen una abertura más o menos de menos metro en una previsión de 100 metros de distancia y unos 200 metros de altitud si este cerro se cayese el río Tijuana se convertiría en un pique natural y el día que eso rompa de cruz también el pueblo van a desaparecer la población de Tijuana está al mismo nivel de la río Tijuana separado solamente por ligeros muros de contención Guandaya está al mismo nivel de la río Tijuana las poblaciones de Teoponte Mayaya Tomachi Mayaya que es una altura Tomachi que está en las veras del río hay cooperativas y esto voy a tocarlo de la manera más puntual que nunca han cumplido con la reposición de suelos han hecho los pozos de extracción y se han quedado como laguna hasta criaderos de Sancur esas tierras que están infértiles no existen para nada y las poblaciones están quedando totalmente olvidadas como usted dijo ahí tenemos una foto yo le quisiera preguntar a cualquiera de los cooperativistas cuál es el trabajo responsable que se ha hecho a lo largo de estos años no existe esas personas que vemos allá barranqueando le están quitando el pan de cada día las empresas y las cooperativas mineras porque todo lo que es el oro aluvional que haría estar en las playas se está tapando por la sedimentación de arenas son riquezas que están saliendo de Bolivia y nunca más raroas no son riquezas renovables al margen de la contaminación ambiental sabemos que contamina una gota de aceite un chorro de gasolina diésel hasta el grasa mucho más el mercurio así que yo en lo personal no creo en la minería afro responsable por la experiencia vivida por los años trabajado he sido partícipe de las cooperativas sé cómo trabajan es lo que usted dijo es mentira de que digan que el mercurio se puede manejar responsablemente es una mentira sabemos que para la reacción del mercurio que utilizamos ácido mítrico y es una contaminación ambiental de alta peligrosidad pero eso no nos informa aquí como usted dijo nos venden fantasías baratas del supuestamente desarrollo desarrollo igual para mí a la destrucción y eso no va de acuerdo con las necesidades y las vivencias de todos nosotros me disculpa que le diga este es un planteamiento personal con la experiencia vivida son 17 años de trabajo en minería he trabajado en una empresa conozco aquello que es barranquilla conozco los desastres que están ocasionando todo este moro de esta remoción de tierra cerros que se están derrumbando los lugares que ya no son aptos ni para el cultivo al margen de la delincuencia el mal vivir y el mal comportamiento de la sociedad que está dejando en peligro a los niños lo más intenso entonces ¿cómo podemos hablar de minería responsable? para mí mil disculpas no me voy a estar a hablar de responsabilidad no existe sería una irresponsabilidad brutal de todos y todos nosotros que permitamos y hablemos y que podemos convivir eso está desde Martí hasta Guanay se han cambiado el lecho del río Martí mediante desvíos hay comunidades que han sido inundadas arrasadas y hablamos de desastres naturales los desastres los ocasionamos nosotros los seres humanos entonces si nosotros somos enemigos de nosotros mismos ¿cómo podemos pedir que vengan y nos destruyen si somos parte de la destrucción? evitemos eso seamos conscientes de la peligrosidad a donde estamos llevando nuestra sociedad yo les pediría a los de CEDA gracias por este evento bajar hasta las poblaciones más humildes con este tipo de información nos hace falta más conocimiento para ser conscientes en verdad del riesgo que nos estamos sometiendo voluntariamente le agradezco a todos de veras muy buenas tardes y gracias muchas gracias buenas tardes a todos presentes un saludo especial para don Oscar gracias por este esfuerzo siempre que lo veo siempre tengo esperanza que está trabajando para algo bueno tal vez hasta el momento no hemos visto lo que deseamos los resultados pero lo que me me alegra es que estamos haciendo el esfuerzo estamos poniendo nuestro granito de arena después después de escuchar a todos no vamos a redundar en lo mismo por ejemplo mi familia y yo nos dedicamos al turismo somos por ahora de Rubén Abad aunque en origen nosotros también éramos un paseño deberíamos hacer así pero y nos dedicamos al turismo que tal vez no tiene mucho que ver y tampoco somos vixiameños digamos y pienso que aquí creo que el problema podría parecer que es solo vixiama en la provincia y Turral pero como todo es un todo todo nos afecta a todos por lo tanto yo soy afectado y afectará a mis hijos afectará a las generaciones que vienen y eso es lo que nos debe preocupar ¿no es cierto? entonces por ejemplo el Mercurio a veces se da una noticia de que se han contaminado y no han hecho personas por el Mercurio si eso sale como noticia nacional por ejemplo a Rubén Abad que sí le va a afectar porque es un abad que vive el turismo como mayor negocio ¿no es cierto? entonces parece que no tiene nada que ver con nosotros la minería está en Guanay en Tipuani y allá estamos utilizando que da miedo el Mercurio parece que a Rubén no le importaría pero sí le importa porque todos somos uno o lo que pasa en Ixiamas sí nos debería importar mucho algo de Rubén así de simple entonces por eso como dijo el que me antecedió tal vez Oscar y su equipo o tal vez había que buscar más gente que ayude en este trabajo de llegar a la gente de educar a la gente porque primero la gente tiene que informarse tiene que educarse para que esté a nuestro lado porque no hay no hay como también estoy de acuerdo con la señora que antecedió he leído un poco y lo he dejado de leer a veces porque me da tristeza sobre la minería y su historia a nivel mundial no solamente aquí no solamente la orífera entonces cuando lo leo es triste siempre donde ha estado entonces hay que paliar su efecto en la mejor manera posible pero para lograr un peso un contrapeso que haga que las autoridades tomen carnes en la suerte que la sociedad se ponga de contrapeso ¿cómo lo va a hacer si no tiene conocimiento? si no tiene argumentos como lo dijo alguien yo necesito argumentos para hablar con mi vecino con mi comunario con la comunidad donde yo trabajo decirle necesitamos poner a la minería por estos motivos y necesitamos trabajar en estas otras opciones tal vez había que no solamente hacer esto sino hacer proyectos opcionales basados en la agricultura en lo verde en lo sustentable por supuesto que hay pero había que ser demostrarle a la sociedad a la gente a nuestros jóvenes a nuestros pobladores que hay otras opciones tal vez son un poco más duras más difíciles de lograr como decía la señora pero que son sustentables porque si no ¿a dónde vamos? a mí por qué entonces a veces nos conformamos y nos damos por vencidos el otro día cuando tuve de estar en el Madiri con viajeros realmente a veces para sentirse vencidos ¿no? ¿cómo ha cambiado desde hace 20 años a la fecha? voy al Madiri y estoy lleno de humo y totalmente seco la selva aparte de los incendios que había ¿cómo ha cambiado la selva? no entonces como se ha la señora nuestra idiosincrasia es diferente de los que somos de aquí a veces vamos a dejar ese deseo de tener riqueza en efectivo en qué en el barco en números y vamos a preferir a tener la riqueza natural así nos enseñaron nuestros abuelos ¿sí? cuide esta parte de la selva porque es esa riqueza que le permitirá vivir a ustedes a sus naciones que vienen para nosotros eso era riqueza ese es el problema el concepto de riqueza otros quieren tener 10 autos de todos los modelos ese es el otro concepto de riqueza ¿no? entonces necesitamos como le digo crear contrapeso ¿cómo lo vamos a hacer? lo que yo por eso quería preguntarle ahora es acciones este taller debería tener primero desglose del problema ok conocemos la problemática hemos profundizado y aprendido mucho más ahora de lo que tenía en una idea general pero entonces ¿qué vamos a hacer? las próximas acciones a hacer porque bien ok hablamos bonito que sí que la minería y todo lo demás pero ¿qué vamos a hacer? para hacerle contrapeso porque eso va a crecer ese problema como cualquier cosa como cualquier enfermedad o actividad no le ponemos limitis no le ponemos requisitos pero de que o mejora o empeora pero no se va a quedar ahí ¿no? y tal vez cuando ya no se ha exigido va a aparecer otro municipio así va a ser tal vez la técnica cambien y tal vez oro haya en todo lado la verdad y puede aparecer porque sabemos que está todo cuadriculado al menos todo el parque Madrid alrededor de Río Beni en Río Tuichi lo sabemos porque sabemos lo que trabajamos allá que está ya cuadriculado que gracias a la resistencia de los pueblos indígenas a una parte porque ya también estas estas empresas logran dividir la resistencia ¿no? logran dividir y ese es un trabajo constante entonces por eso les felicito porque algo estás haciendo del otro lado porque el otro lado están trabajando en su parte no están diciendo no, van a ganar mucha plata que sigue a haber efectivo ahora sí entonces por eso nos están dividiendo y nos están haciendo cada vez más débiles a lo que resistimos o a lo que decimos hay que conservar y conservar también es ganar así porque muchos ven que la conservación a veces es como un bloqueo a las expectativas de progreso eso nos gustaría a don Oscar que se planteen acciones concretas y que alguien las lidere que nos cohesione a los que estamos del otro lado para seguir en esta lucha porque como decía los que nos antecedieron no hay minería responsable como ya lo he leído un poco ¿no? no hay o le ponemos nosotros el cascabel al gato o el gobierno no lo va a hacer porque en la mayoría de los casos como dijo alguien al principio el señor que está allá es que hasta el señor Ramón Quintana estaba metido imagínese alguien muy poderoso del anterior gobierno y debe tener poder seguramente porque el poder también se lo tiene por tener efectivo ¿no? y si ese es el problema ¿no? entonces eso yo quisiera ¿qué acciones vienen para ponerle contrapeso? porque hacerla desaparecer no sería no no hay posibilidad o ya está ahí como decía don Oscar no ya está está ahí desde antes así que no podemos decir quieren o no quieren ya está está bien ¿qué queremos? es ponerle un contrapeso ¿cómo le hago un contrapeso? con algunas acciones claras y puntuales ¿cuáles van a ser? ¿cómo lideramos a la sociedad civil que tiene más conciencia? primero la educamos y después la lideramos para poder ponerle el contrapeso primero al gobierno y que es el que da la licencia ¿no? porque lamentablemente al menos desde 2010 ha comenzado un ¿cómo se llama? un desorden total que está seguramente en mi opinión planificado ¿no? tiene una planificación y responde seguramente a intereses de algunas élites de poder económico y político entonces la única opción que tenemos es ponerle un contrapeso de parte de la sociedad civil y eso somos nosotros y lamentablemente los que están del lado podemos decir bueno desde nuestro punto de vista tal vez no hay tanto poder económico ese es el problema como te han dicho hay gente que esa gente se da el lago de pagar 10 marchistas más ¿no? porque tienen con qué pagarlo eso es mi pregunta por favor siempre en todas las tareas que he estado digo ¿cuáles son las acciones que vamos a hacer para por lo menos buscar solución para decir lo hemos hecho si no lo logramos por lo menos lo hemos sí hemos hecho el esfuerzo muchas gracias buenas tardes muchas gracias primeramente agradecer aquí a CEDRA por la invitación que ha cursado a mi organización mi nombre es Armin Avira Dimasco presidente del pueblo indígena alejo y comunidades originarias de la rica Japilcol muy agradecido muy buenas tardes a todos los presentes es un poco preocupante para nosotros porque representamos a lo que es mi TSEO está asentado en el municipio de Mapiri y Fuani Teoponte y la central que es Guanay decirles hermanos me entristece al escuchar que en cada evento que se va planificando siempre resultamos el malo de la película hay que decirlo así claro y puntual y al decirnos así de frente las cosas no perdemos nada sino es que debemos llegar a fortalecernos sabemos que el problema que hay tal vez en nuestro sector es debido tal vez a que no se ha hecho un buen manejo esa es la situación clara y si bien ahora en nuestras comunidades que aún no ha ingresado la minería y que está por ingresar habíamos determinado en el sector de que en las áreas protegidas en nuestros parques no lo vamos a permitir nosotros mismos nos vamos a sumar y decirles hermanos de que decirles de que nosotros vamos a tener esto hermanas claro ustedes de que si bien como comunarios ustedes no lo van a permitir a ningún tercero que entre no lo permitan hermanos ¿por qué? a través de la nueva ley minera es lo mismo que querían hacer en nuestro tesitorio querían cuadricularlo para que gente que nada tiene que ver gente originaria que sabe del lugar podía ser empleado del lugareño y eso es muy triste ¿no? del que viene de afuera estar llevándose toda nuestra riqueza cuando nosotros deberíamos de ser los propios que deberíamos de explotar cuando queramos ¿no? cuando quieran cuando a nosotros se nos pegue la gana de trabajar y a ustedes también tienen que sembrar eso ¿no? decirles de que si bien en nuestro sector hablamos mucho de la minería desde la década del 60 tienes razón tal vez desde que antes que nazca la fiebre ha estado asentada ahí en Tijuana pero ponte en los momentos más difíciles de gente extranjera de foráneos que han estado en el lugar que se han hecho rique en esa tierra y se han ido pero los originarios han quedado sin nada y ustedes ya teniendo esa experiencia y su conocimiento no lo permitan ¿no? allá en nuestro sector de nosotros el 60% no vamos a negar que es la actividad vinera el 20% se dedica a la agricultura el 10% a la ganadería y el otro 10% busca de cómo va a sobrevivir a nuestro sector en algunos lugares los comunarios que se han convertido actores mineros es porque la propia ley minera la ha exigido de que se conviertan actores mineros y nosotros como PINCOL queríamos hacer la explotación de ese recurso como comunarios aquí está mi hermana que es de mi sector de mi pueblo y nosotros habíamos dicho no hagamos como corresponde pero la ley no nos decía ustedes tienen que ser actores mineros por esa razón algunas comunidades se han convertido en actores mineros ¿ya? y dentro de ello generan lo que hablaban de las regalías mineras sabemos de que esas regalías mineras el 100% va a parar a la gobernación y de la gobernación apenas retorna a nuestros municipios el 15% ¿cuánto debería de regresar? por lo menos un 30-40% debería de llegar al lugar de origen de donde se está llevando esas regalías mineras como ustedes dicen tenemos autoridades tenemos representantes ¿quién dice algo? en la mancomunidad de municipios ¿qué han hecho? nadie se ha recordado por lo menos querían plantearnos el 10% en la oportunidad que se ha hecho ese convenio pero nadie ha planteado más del 15% cuando un solo leco allá ha planteado que se dé las regalías mineras el 15% en eso se ha cerrado pero ahora seguro va a haber otro momento en que también se va a volver a hablar de la mancomunidad de municipios en el momento de decir que ya no porque tal vez esta situación de las regalías mineras hay que ser claro van a parar a municipios a provincias donde ni siquiera son actores mineros pero llega va esa regalía minera he estado gracias a la invitación del asambleísta que tenemos Walter Pinto he estado presente en la sesión de honor por el aniversario de nuestra señora de la paz un desloce profundo y que tristeza para nosotros ¿por qué razones? porque nuestros municipios no tienen proyectos a diseños final ¿para qué? regresen esas regalías mineras en proyectos para las comunidades y para sus municipios entonces hermanos yo quiero decirles con todo esto están a tiempo ustedes de poner el candado dentro de su territorio porque si no se va a venir la gente los terceros sobre ustedes y va a ser un poco difícil porque al gobierno algunas veces le conviene tener actores mineros porque a través de eso genera también recurso en el tesoro general de la nación y a veces son culpables en el tema de la gama vamos a hablar lo manejan desde el gabinete sin consultar sin socializar al comunario al lugareño pero la misma ley de facultad donde para ingresar debe de preguntar somos dueños del suelo pero del suelo la administra el estado a través de la gama pero si nosotros como comunales nos paramos fuerte y decimos no me van a ingresar no entran pues hermanos pero tenemos que ser una sola palabra ¿no? yo les pido eso la unidad a cada pueblo a cada TCO que no ha ingresado toda la minería lo va a fortalecer muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es Carlito agradeciendo la invitación por parte del celular vengo del municipio de Teoponte escucho a los compañeros de aquí decir muchas cosas reales que están pasando yo precisamente me tocó vivir ¿no? ese asunto de los avasallamientos del tema ¿no? del oro que es que es complicado pero en Teoponte desde 1957 adelante ya había una empresa mecanizada de última generación como es la Draga de la Sonda American Place que ha trabajado el río Caca y Guanay también que es el municipio de Teoponte que son ahora municipios que antes pertenecían a Guanay ha sacado toneladas toneladas que nunca han sido registradas realmente había aviones avionetas aviones en sí que iban directamente a Estados Unidos y ahora me entero que ha salido hasta la Nacional General que hablan de ese tema por lo menos creo que se está sabiendo la verdad porque no hay en este momento ni evidencia de los firmes que han dejado esa empresa porque lo han vendido por esas autoridades que tenemos gente que que realmente autoridades que hay muchas que para mí son las directas responsables y cómplices del destrozo que dejan las cooperativas porque desde antes desde antes siempre se hablaba que el mismo presidente iba donde es Teoponte invitado por los American Place a disfrutar allá o sea que recibieron su parte su parte de la ganancia ¿no? y ahora ustedes mismos pueden evidenciar a los que están por pasar esos destrozos se puede decir que dejan las cooperativas pueden ir a Teoponte Mapiri todo el sector no hay un hospital bueno no tenemos agua del destrozo que han dejado las cooperativas ahí está sacando el municipio de Teoponte el alcalde se puede decir ¿no? agua para nosotros y creo que las personas a veces no pueden ni denunciar porque al decir una verdad te sientes que vos nomás eres el afectado o sea te puedes decir el enemigo de ellos hay muchas cosas que se puede decir pero los que están entrando a esto creo que después es difícil para porque ya han empezado con el CIO han empezado a entrar al mismo lo que es el área urbana y ahí es donde han pasado tantas peleas ¿no? peleas discusiones y intentos o sea enfrentamientos una minería responsable debería ser legal ¿no? no es una minería que esté utilizando las mejores tecnologías ¿no? para ser responsable debería usar las mejores tecnologías disponibles se están usando tecnologías totalmente obsoletas ¿no? no se está respetando los derechos de las personas ¿no? para ser responsable debería respetarse los derechos de las personas darles un trabajo digno un tratamiento digno ¿no? entonces una serie de aspectos que hacen a un tipo de minería responsable entonces estamos muy lejos de eso estamos años luz de esa opción estamos mucho más cerca al modelo tradicional extractivista que ha imperado en otros municipios ¿no? y esa era mi intención de mostrarles esa 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 alternativa para que veamos justamente lo lejos que estamos de eso ¿no? y lo la gran decisión que es lo que decía al final que tienen que tomar Ixiamas en este momento ¿no? o sea que están tomando Ixiamas ¿no? queremos o no queremos minería por ejemplo para los blancos ¿no? ha tomado la decisión de que no quieren minería y ha definido que es un municipio agroforestal ¿no? y está contra contra todo contra absolutamente todo tratando de imponer esa decisión que ha tomado ¿no? y más bien tiene presiones por esa decisión que ha tomado ¿no? entonces Ixiamas creo que está en esa misma en esa misma distributiva ¿no? queremos o no queremos ahora si queremos y se decide que se quiere ¿no? ustedes como Ixiamas decidieran que se quiere entonces el camino no debería ser pues el mismo que ya han seguido otros municipios que nos han mostrado por ejemplo el presidente Picó la gente en Teofonte ese es el camino que queremos ¿no? entonces entonces es otra la segunda pregunta ¿no? o sea ¿queremos o no queremos es la primera pregunta? y la segunda pregunta es si si la decisión fuera así ¿no? ¿no? queremos ese mismo modelo ¿no? esa misma esa misma opción que están siguiendo otros municipios y que ya nos lo ha dicho tan emotivamente el compañero Teofonte no ha mejorado en nada la situación del municipio ¿no? en décadas no estamos hablando de meses de años décadas de trabajo esa era la motivación de mostrarles y no estamos vendiendo un enlatado aquí de lo que es una medida sino más bien mostrar cómo es la característica de esto para que veamos cuán lejos estamos en esa dirección y realmente estamos muy lejos muy lejos gracias Oscar y es siempre oportuna esa precisión ahora siguiendo lo que dice Oscar cuando se apunta a una minería sesión Jable dice aspectos que cumpla la legalidad que no contamine que respete los derechos humanos yo le he hecho esa consulta ¿de quién depende que esto se cumple? de las autoridades de las políticas públicas de que se cumple el principio de equidad convivencia pero todo eso plasmado en políticas públicas y un dato que no me canso de repetir es que en este plan de desarrollo en el 2006 el primero que se lanza hasta el último que se está aplicando en este momento la Amazonía no ha sido objeto de planificación para la expansión de la fortuna minera para la actividad minera no ha sido considerada y resulta contradictorio podemos como sea justificar o los demás podrán justificar decir claro es que en el 2006 no pensábamos que iba a haber una expansión hacia la Amazonía y por eso es que no se dijo nada pero no puede decirse eso en el último plano de este problema está pensado desde el 2021 de el 2005 porque ya se veía una presencia que iba creciendo de la actividad minera hacia la Amazonía pero no se dice nada en el Plan Nacional de Desarrollo cuando se refiere a mí en el Plan Nacional de Desarrollo estas plantas así en la organización de hierro en la planta de litio no se habla nada de oro no se habla nada de significancia en su territorio entonces pareciera que hay un hombre porque mejor no vemos y no nos metemos y el problema creo que radica de fondo es porque la administración de nuestros recursos naturales para la administración de los recursos naturales pesa más lo político partidario que antes que la visión del país y eso lo hacen porque protagoniza este sector cooperativo en un debate hace meses atrás que estaba el ex ministro Navarro yo le cuestionaba ahí que estábamos con la senadora Cecilia Rejena le decía a él mientes porque no puedes decir no se ha creado un impuesto un trato preferencial a las cooperativas con el tema de la ganía y le disfrutábamos eso porque cuando se hizo la ley minera por el 2014 ya la tendencia era el monopolio de las cooperativas mineras en exportación de oro y a saliendas de eso se han decidido deducir la impuesta de la ganía entonces maniobra tras maniobra política transpolítica normativa tras norma y así ha creído a flexibilizar la norma y no pensar en la integridad de lo que podría ser la beneficio de todo esto porque como les digo desde el criterio que puede ser funcionado compañeros es que este incremento de la actividad minera esta expansión que se está dando es inevitable con todas las características que la mañana debe ser expuesta lo que no quiere decir que no hay que hacer nada ante el subidance por los votados es otro tema incluso con lo que vos queríamos plantear es decir lo que se busque en el tema de los responsables es esto pero claro hasta ahí podemos llegar porque la función está pues en esa elección de autoridades y las autoridades en el cumplimiento de sus contribuciones y demás normal pero es que no tiene sitio es que es complejo el tema y hay que pensar incluso compañeros que en proyección cualquier acto democrático que se vaya a dar en el país y ustedes saben esto bien en los municipios en las estructuras de los consejos municipales y municipios si o si es pensado con las cooperativas mineras hay municipios donde el alcalde es cooperativista el consejo municipal son cooperativistas o hay asambleístas departamentales o incluso departamentarios es una estructura que ya está el tema ahora es buscar que un equilibrio que se refleja realmente en lo que es en la zona porque en el documento que les han repartido acá hay un documento que dice la expansión del modelo cooperativista y ahí describimos lo que es el modelo cooperativista y ese es el modelo cuando dice buscar eso es lo que se ha gastado como referente de la minería entre comillas de éxito lucrativa que genera movimiento económico la que se ha dado en la provincia la de Cajá y ese es el modelo al que apuntan muchas zonas de sacar tanto dinero como se ha sacado de estas zonas como lo ha dicho Galín desde los años desde la sala American Place o lo que ha sido posterior a las cooperativas que se haga dinero que se haga gente y ese es el modelo que se haga no se piensa en un beneficio de la comunidad no se piensa en un beneficio de ellos y creo que el debate que hemos tenido toda la mañana compañeros ha buscado eso y las inquietudes de ustedes los datos que nosotros al final somos y los facilitamos con un conjunto de lo que nosotros hacemos que es elaborar estudios análisis reflexiones para dejárselos a ustedes a las ofensivas y ustedes a través de esa retroalimentación y de ese conocimiento estén mejor informados para que asuman de una forma más preparada argumentada en un dato para asumir de mejor manera el rol que les toca asumir desde las instancias dirigenciales desde sus organizaciones desde la sociedad civil desde donde les toca y me ha gustado lo que dice acá Oscar cuando hay que romper los luchos sobre un discurso que versa sobre un discurso presidencial que me parece ofensivo cuando dice el valor está generando 3.073 millones por parro de exportación que bien como dato sirve de esos 3.007 señor presidente ¿cuánto se queda por impuesto? no se queda eso por impuesto o sea nos dan una información a medias un dato a medias un dato que engaña que busca te extinversar por lo que decía nuestro compañero de FIPOR lo que no se le conoce es decir la mañana que la maniobra que se hizo con la constitución ha sido deliberada para que en el ámbito minero se invisibilice a la región comunitario y ese comunario que quiere hacer actividad minera por fuerza tiene que se convertirse en cooperativa y han visto y han visto el crecimiento financiero de la cooperativa o como se entiende malinterpretando ese precepto inicial original que era la cooperativa hay inquietudes nosotros vamos a seguir de planimentando esto se ha documentado cada una de sus versiones compañeros yo sé que muchos han hecho esfuerzo y condenarles diferentes puntos para estar acá no queremos extenderlos más son jornadas complicadas en el mismo ambiente el tema de los saqueos las disculpas porque esto teníamos que haber organizado hace dos semanas atrás pero los incendios nos vieron impedidos de poder hacer y no ser empáticos incluso con la preocupación de la gente de la zona la preocupación de la gente de Niciamas yo sé que algunos compañeros de Niciamas han dejado de lado la labor de volverlos sin ser el tiempo para venir acá realmente les voy a pedir un poco de aplauso para cada uno de ustedes por toda esa actividad que le dicen que no les parecen muchas gracias gracias